Mañana habrá actividad recreativa de turismo para todos y cada uno de los niños, más allá de que creo que hay unas dos selecciones que ya están marchando, no tienen boxeadores para la jornada de hoy, por consiguiente no tendrán para el próximo lunes. ¿Qué actividades hay para mañana, así brevemente, Jesús? Bueno, rapidito, mañana habrán actividades culturales, recreación y un paseíto que le vamos a dar a algunas delegaciones con la Secretaría de Turismo. Muy bien, aquí ya tiene su amigo. Bien, comenzó la pelea. Van por la medalla de plata, por la medalla de oro, la posibilidad. Tanto el muchachito Martínez de Nueva Esparta, que es el de rojo, y el de azul es Kofi. Evidentemente hay una superioridad en la estatura y en el alcance para el de Nueva Esparta, que se mueve muy bien. Allí le hace una observación, el árbitro principal, a los dos boxeadores. Hay que golpear con los nudillos, no con la parte baja del guante. A ver, yo le voy al de Nueva Esparta. Lo cierto es que hasta ahora ha sido efectivo esquivando los golpes el de Nueva Esparta. Sigue llevando la iniciativa en la ofensiva Kofi, pero muy hábil el muchachito Martínez para evitar los encontronazos. Una pelea de poco contacto efectivo, de poco contacto válido. Pero ya veremos cómo el guión puede cambiar para el segundo round. Vamos a ver lo mejor de estos primeros 60 segundos. La persecución incesante de Kofi, tratando de cazar a Martínez. Y en la mayoría de los casos Martínez esquivando, dejando a Kofi, solo soltando manos al aire. Así que vamos a lo que va a ser entonces este segundo round. Una interesante pelea, son dos estilos muy distintos, tanto el de muchachito Jojaiber Kofi, como Carlos de Distrito Capital en la esquina azul, como Carlos Martínez, de Nueva Esparta en la esquina roja. Ven ustedes cómo ese señor que está de verde, ese es su padre, el señor Martínez, Carlos Martínez, igualmente se llama así. Así que vamos al segundo round. Second round, fuera. Vamos a lo que va a ser el segundo round en esta pelea. Acá en el Pedro Elías Berizaria Ponte, Campeonato Nacional Infantil de Boxeo. Comienza el segundo round. Tiene que ser un tanto más agresivo el muchachito de Nueva Esparta para empezar a sumar puntos. Se mueve muy bien en el ring. Y por lo menos en estos primeros segundos es lo mismo. La persecución de Kofi soltando su mano izquierda, que es su mejor mano, para tratar de dar alcance al muy escurridizo, huidizo, muchachito Martínez de Nueva Esparta. Ahí soltó un par de manos, no suma puntos. Otra zurda que falla, otra izquierda que falla a Kofi. Ven ustedes cómo se mueve bien, se aleja bien de los golpes lanzados por Kofi. Ocasionalmente lanza, pero la mayoría de esos golpes lo hace con la parte que no suma puntos. Hay que pegar con los nudillos, no con la parte baja del guante. Ahí entró la derecha de Kofi. Se sigue moviendo el de Nueva Esparta y termina el segundo round. Termina el segundo round. Acá en el Pedro Elías Berizaria Ponte en Maracaibo. Fue una tónica muy parecida al primero. Tal vez los dos un poco más dados a tratar de haber logrado mayor ofensiva, pero sigue así lentamente. Dígame, señor Nava. ¿Qué quería ver? 5-0 gana Guerres contra... Ah, de la exhibición. No, eso lo tiene el señor. El Cuervo Nava que me está preguntando aquí algunas cosas sobre las peleas de exhibición. Jesús Cuervo Nava, tiene un primo en México, José Cuervo. Vean ustedes cómo están dándole aire a Kofi en la esquina azul, su entrenador. Mientras que el padre de Martínez está restando allí. Bien, saludamos a Elisaúl Romero, el popular técnico de audio de piso que tiene esta transmisión. Bien, comenzó el segundo round. Vean ustedes que entraron mucho más agresivos estos boxeadores. Ahí ha sido alguna observación el árbitro principal. Este es el round que para muchos pudiera decidir al ganador. Mete a la izquierda a Martínez, mete a la derecha, sigue lanzando y huyendo. Lanzando y huyendo. Allí pegó a la derecha el muchachito Kofi. Ahí está allí. Sigue agresivamente Kofi, atacando al derecho Martínez. Pega la zurda a Kofi. Pareció haber sentido ese golpe en el de Nueva Esparta. Sigue llevando la iniciativa a Kofi. Parece tener mayor porcentaje de aciertos en los golpes que ha lanzado Kofi en este momento. Vamos hasta los últimos segundos de este tercer round. Allí pega un par de manos el de Nueva Esparta. Pero aquí, finalizando esta pelea, particularmente veo a Kofi como el ganador de este encuentro. Así que vean allí a los niños. Y vamos a ver, vamos a ver alguna... Vamos a ver algunas incidencias de lo que fue este tercer round. Allí ven ustedes que como recibe manos cada uno. Creo que la iniciativa fue más productiva, más positiva para el señor Kofi. ¿Cómo viste la pelea, Jesús? Como te dije en principio, bastante abierta para este joven capitalino. Sugar Ray Kofi, como lo bauticé. Será una estrella del boxeo, con técnica, actitud, pegada, disciplina. Uno de los atletas más disciplinados que he visto en todo el evento. Su comportamiento en la Villa Deportiva. Huestro lado, quiero aprovechar para enviarle una felicitación al equipo técnico que está transmitiendo este campeonato nacional. Cómo inmediatamente, después de finalizar el combate, pasan las mejores escenas del mismo. Así es. Vamos a esperar entonces la decisión de los cinco jueces. Veremos si estamos en lo cierto. Con relación a la posibilidad de victoria para Kofi. Vamos a ver, escuchemos la decisión. Primero, al principal, vamos a pedir un fuerte aplauso a estos dos atletas. Un aplauso para estos atletas. La verdad es que brindaron una muy buena exhibición. Técnica impecable para los dos. Vencedor de este combate. 4-1. Ganó Joyfer Kofi. De Distrito Capital. Decisión 4-1. Es lo que pudimos observar aquí. Estamos de acuerdo con el ganador de esta pelea. Se va a proceder en este momento a un acto en donde se va a rendir homenaje o una foto. No sé qué va primero. Creo que es la fotografía. Donde gran parte de la Comisión Técnica de la Federación Venezolana de Boxeo tienen allí a Manuel Vilches, un hombre que todos conocimos en el boxeo aficionado y profesional y a quien fuera el primer campeón juvenil en este planeta Tierra, zuliano de San Francisco, Daniel Urdaneta. Ellos estarán compartiendo con nosotros más adelante en esta transmisión. Así que en este momento es una fotografía que quedará para la historia. Este par de campeones zulianos con la plana mayor de la federación y el comité técnico de este campeonato nacional. Ahí tienen desplegado en la parte baja de sus televisores. Vean allí a los protagonistas, observando cuando vemos pasajes de lo que fue la pelea, la confrontación, este pequeñito Kofi y Martínez. Lo cierto es que por oro el próximo lunes en la categoría de los 26 kilogramos se estarán enfrentando Matías Silva de Lara contra Jojaiber Kofi del Distrito Capital. Esas fueron las dos peleas en esta categoría de los 26 kilogramos. Pasemos ahora a la de 28 kilogramos. ¿Dónde hay otro zuliano? Andrés Márquez del estado Zulia, esquina roja, se estará enfrentando a Ángel Vázquez de Distrito Capital. Distrito Capital tiene dos, cuatro, cinco, seis, seis boxeadores en estas semifinales. Así que creo que es el estado con mayor representación en semifinales. Distrito Capital tiene seis boxeadores. El equipo Zuliano tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro boxeadores. Así que bueno, vamos entonces a ver al Zuliano Andrés Márquez contra el Distrito Capital Ángel Vázquez. El que tiene mayor cantidad de boxeadores presentes en cuanto a las entidades se refiere a este distrito capital con Ángel Vázquez. Ya por supuesto la ceremonia de rigor, revisando a cada uno de los boxeadores. Los guantes, el protector de la cabeza, el bucal, la copa, en fin, todo y el protector bucal. Bien, esos son los cuatro elementos que cada boxeador tiene allí. Bien, ya tenemos entonces los protagonistas de la final de los 26 kilogramos. Lara contra Distrito Capital, Silva contra Kofi. Distrito Capital que metió hasta seis boxeadores en estas semifinales. Lo que te quería resaltar en este combate que acaba de finalizar. Dos estilos, un niño que venía imperdible por su estilo, boxeo atrás, caminando, brazos largos. Agarró un niñito, un tanquecito, lo persiguió, perdió el primer rango. Pero de la mitad del segundo en adelante se le montó y el tercero fue claro para la esquina azul. Y la decisión fue clara a favor de la esquina azul. Pequeñito, brazos cortos, pero nunca se rindió. Fue a buscar su combate y lo logró. Este es un hueso duro de roder en esa categoría, ese niño Kofi. Así es, así que Silva y Kofi serán los protagonistas. Vamos con otro Zuliano. Bueno, Andrés Márquez en la esquina roja, el rojo, el rojo ese Andrés Márquez contra Ángel Vázquez del Distrito Capital. Vean ustedes allí, intercambio de golpes muy bien por el muchachito Vázquez del Distrito Capital. Sigue moviéndose muy bien allí Ángel, Ángel Vázquez. El Zuliano mucho más sentado, mucho más tranquilo. Pareciera estar estudiando en este primer rango. Al contrario, respeta además a este muchachito Vázquez. Vázquez, siguen allí moviendo, finta para izquierda, derecha, pocos golpes lanzados como observan ustedes. Puro amago, pero no lanzan golpes. Aquí sí, y aquí pudo conectar en el rostro el de Distrito Capital al Zulia. Sigue allí, tratando de cada uno de los dos de llevar la iniciativa. Ya va a culminar este primer round. Primer round de poca actividad. De mucho, pareciera haber sido un round de respeto hacia el contrario, de mucho estudio. Pero se lanzaron muy pocos golpes en este primer round. Evidentemente para el segundo y el tercero profesor, la tónica debe cambiar. Bueno, yo digo que puede ser lo contrario. Porque estos dos niños vienen de dos combates anteriores muy fuertes para pasar a esto. Y entiende que estos son niños que no están acostumbrados a combatir a diario. Y esto le puede pegar. Entonces todo es, vamos a ver los entrenadores, vamos a ver cómo están sus condiciones físicas. Pero nos indica la experiencia que puede mantenerse o quizá bajar un poquito el nivel, la tenacidad de los boxeadores. Porque vienen de dos combates duros, todos dos, para pasar a esta instancia. Sí, vamos a ver qué pasa. La intensidad también buena es que mañana hay un día libre. Eso es positivo desde todo punto de vista, sobre todo para los protagonistas del próximo lunes. De allí este descanso necesario. Vamos al segundo round, vamos a ver cómo se plantea la pelea. El Zuliano de Rojo, el de Distrito Capital Azul. Intercambio de golpes. No pasó de allí. Sigue, pareciera llevar la iniciativa básica del Distrito Capital. El otro muchacho, Zuliano, con la guardia alta. Los dos se ven bastante seguros. Ataques un tanto tímidos de lado y lado. Vean ustedes allí cómo al rostro conecta sus golpes Ángel Vázquez del Distrito Capital. Tienen allí en el centro del ring, dando vueltas. Suelta sus dos manos. Suelta a la izquierda, luego a la derecha. Un paso atrás por parte de Vázquez. El Zuliano esperando. Vean ustedes el intercambio en el centro del ring. Poco acierto en ese intercambio. Ahora vuelven a enfrascarse alrededor del centro del ring. Sigue siendo mucho más asertivo en sus golpes. Los pocos que ha lanzado el muchachito del Distrito Capital. Así que culmina este round y una muy buena lectura, profesor, la que usted dio. Hubo un poquito más de intensidad, pero siempre como que administrándose a la hora de tomar iniciativa frente al retador. Eso es correcto, eso es correcto. Eso es producto del cansancio, el agotamiento, el esfuerzo que han hecho en los combates anteriores. Y ya a ellos le está pegando la intensidad de los combates, el calor. Pero eso es parte del boxeo y parte del desarrollo que ellos tienen que irse acostumbrando en su desarrollo físico y deportivo. Eso es, vamos al tercer round. Ahora al tercer round, con una pelea así como que muy pequeñita. Entre ambos peleadores pudiera ser el round de la intensidad que mucha gente aspira a ver en una pelea de boxeo. Pudiera estar uno y uno, pudiera ser que este tercer round, si hay alguna duda, los señores jueces, definir dependiendo quién vaya a buscar el combate y quién tenga más puntería. Es correcto. Vamos al tercer round de esta pelea. Ven ustedes allí como salen ambos a lanzar golpes. Mi santa madre hubiera dicho golpes a diestra y siniestra. Vean ustedes el intercambio de golpes allí entre estos dos. Suelta a la izquierda, a la derecha, da un paso atrás el distrito capital Vázquez. Ha sido mucho más activo lanzando golpes el capitalino con relación al Zuliano. Allí vuelve otra vez Vázquez. Esquiva un par de ellos el Zuliano Márquez. Lo vuelve a conectar Vázquez. Distrito repetido con seis peleadores en semifinales. Es el estado que tiene mayor representación hasta los momentos. Así que ahí sigue el intercambio en el centro del ring. Vean ustedes cómo sigue la pelea y concluye la misma. Concluyó este tercer round. Veremos entonces cuál será la decisión de los cinco jueces. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, ahí se nota la diferencia. Distrito Federal tiene una tónica que ellos todas las semanas tienen su boxeo de calle. Y ellos trabajan mucho con esta categoría. Esa es la gran diferencia de que en este momento distrito capital, Anzuategui. Los estados que tienen más niños aquí, Falcón, es porque trabajan todos los fines de semana en el boxeo de calle. Y son los que están levantando esta categoría. Cuando usted dice de calle, hay que indicar que literalmente son peleas y programas que se hacen en calle. Correcto. Es el nombre que le dio Deporte para Todos. Exacto. A nivel del Instituto Nacional de Deporte para el Desarrollo en las comunidades. Boxeo de la calle porque se saca a la calle, no es encerrado. Ellos aportan unos rines especiales que creó Deporte para Todos. Que fueron donados a varios estados para que fueran movidos rápidamente y fácilmente de un sitio a otro. Y se pudieran montar en una plaza, en cualquier parte, donde el público pudiera asistir gratis y verlos pelear. Y creo que eso tiene un doble propósito. Además de mantener en actividad a estos niños, un poco para que cada barriada, cada parroquia tenga acceso. Y de una u otra forma pudiera estar sumando futuros aficionados al boxeo. Eso es correcto. Eso es correcto. Vamos a ver la decisión, escucharla. Vencedor del combate. Vencedor del combate. Decisión unánime de los señores jueces. 5-0. 5-0 en la esquina azul. Sí. Ángel Vázquez, al distrito capital. Estamos totalmente de acuerdo con esta decisión. 5-0. A pesar de la poca cantidad de golpes, fueron los más efectivos. Muy bien por este muchachito Vázquez. Vázquez que está enfrentando al ganador de la próxima pelea. Carlos Camero de Apure contra Miguel Maestre de Anzuate. Hay que ver a Miguel Maestre. Que además tiene boxeo en su sangre. Es muy importante. Por cierto que más adelante habrá un reconocimiento para Danilo Urdaneta. El primer campeón juvenil en el mundo en boxeo. Suriano y otro suriano, Manuel Vilches. Y los estará acompañando Aura Prieto, Alexander Delgado y Jesús Ortega. Así que eso se estará celebrando un poco más adelante. Por cierto, un saludo para Lino Cone. El profesor ya amaneció en lista de incapacitados día a día y está de reposo. Mañana también está a cada hora con una limonada y una pastillita para recuperarse porque él quiere estar aquí el próximo lunes. Así que un gran abrazo para Lino Cone. Que en su hogar debe estar disfrutando de este programa boxístico que hay aquí. Y además debe tener en su cama al lado el reconocimiento que se le entregara en el día de ayer. La segunda pelea, repetimos. Viene Carlos Camero de Apure, Miguel Maestro de Anzuategui. Esa es la que viene ahorita. Ya la... Ahí suben los boxeadores. Sube allí Carlos Camero de Apure. Miguel Maestro de Anzuategui. Ya Ángel Vázquez de Capital aseguró plata. Todos los boxeadores que participen en este día de hoy que tienen asegurado bronce. Ahí tenemos la esquina de Apure. Mucha gente me ha manifestado su interés por ir a conocer a Apure, por visitar a Apure, por perrocar un tiempo importante de su vida en Apure. Porque hay además propósitos importantes para estar allí, ¿no? Así que es importante. El señor aquí también manifestó su interés para visitar a Apure prontamente. Así que todos estaremos allí. Podemos irnos en caravana, si quieren, para Apure. Bien, vamos a esta pelea en la esquina roja Carlos Camero de Apure. Miguel Maestro de Anzuategui. En la esquina azul. Ahí ven ustedes en pantalla atendiendo al niño Camero. También estará Francisco Riera. Por cierto, su señora madre hoy tendrá una celebración por sus 101 años de edad. Ayer hubo una misa en su honor y hoy será el bochinche en casa. Así que de aquí nos vamos para la casa de Fran Riera para disfrutar de esos 101 años que cumple Ignacia, la gran Nacha Riera. Bien, aquí por supuesto la indicación normal, común, corriente de todo lo que deba hacerse. Cero golpes abajo, arriba sí. Hay que golpear con los puños, con la parte baja del guante no. No, cero codo. Vamos a pelear una pelea justa, clara. Ok, dentro de dos peleas más, dos resultados más, vendrá el reconocimiento tanto a Danilo Urbaneta como a Manuel Vilce. Comienza esta pelea. De aquí tendremos un ganador que va a disputar la final. Mestre está de azul. Camero de rojo. Apure contra el Anzuategui. Maestro es un boxeador con buenos movimientos y desplazamientos sobre el ring. El otro es pequeño, zurdo, difícil también el apureño. Una pelea que se las trae. Ven ustedes que en estos primeros 30 segundos un intercambio importante de golpes. Cada quien fallando, cada quien entrando con un golpe acercado. Válido. Válido. Buena la derecha del apureño. Entra allí, se amarra, se amarra el apureño. Inteligente amarrarse en algunos momentos del compromiso. De la pelea. Quedan ocho segundos. Esquiva dos manos el apureño. El apureño se vuelve a amarrar el apureño. Cuando yo les digo que de manera inteligente, porque cuando un boxeador arrolla a otro y el otro viene a su búsqueda, lo lógico es que amarre al contrario, para frenarlo. Para no dejar que desarrolle su ofensiva. Terminó el primer round. Creo que la mejor parte fue para el apureño, pero hay que esperar. Eso es lo que uno humildemente cree cuando uno ve las repeticiones de cada uno de los rounds. Ahí vean ustedes como entró muy cómoda la zurda o la izquierda de Apure. Vean ustedes allí, ambos intercambiaron golpes acertados. Así que, válidos. Vean ustedes la atención que hay sobre el niño de Apure, a su mano izquierda. Y a la derecha de las pantallas, allá en una esquina, también el niño maestre. Como lo ven ahora más cerca, recibiendo la indicación de sus entrenadores. Se con fuera. Vamos ahora a lo que va a ser el segundo round. Ya como saben ustedes, cada niño aseguró bronce. Los dos con guardias bajas, guardias abiertas. El de Apure baja y sube su guardia. Ven ustedes la agresividad del apureño. Tratando de conectar golpes válidos que sumen puntos. Aprovechar los primeros instantes de cada round para esto. Mientras que en contragolpe, con un estilo más técnico, el de Anzuategui, maestre. Sigue la pelea ya en sus últimos 30 segundos. Falla el de Anzuategui. Conecta una mano buena el apureño. Sigue la disputa, la lucha. Creo que, para mi gusto, tiene que ser un poco más agresivo el anzuateguense maestre. Frente a esta especie de remolino apureño que tiene por delante. Falla el maestre. Conecta una zurda. Mueven, rean las piernas del apureño también. Allí conecta el de Anzuategui. Un 3, 4 manos al rostro. Y en los últimos 5, 6 segundos pareciera emparejar con esa cantidad de golpes el accionar de este segundo round. El tercero seguramente va a decidir muchísimas cosas sobre el ganador. Vean ustedes, este fue un segundo round mucho más activo. Donde cada uno de los boxeadores, sobre todo el apureño, fue más agresivo a la hora de atacar. Vean ustedes a la izquierda del de Apure. El de Anzuategui en contragolpe. Y en la parte final el de Anzuategui logró conectar unos 3 o 4 golpes de lleno en el rostro del apureño. Y eso fue una especie de breve resumen de lo que fue este round número 2. Así que esa es la situación de este boxeo. Esta es la segunda pelea que tiene que ver con la categoría de los 28 kilogramos. Carlos Camero de rojo. Miguel Maestro de Anzuategui. Veremos que puede ocurrir en este round número 3. Particularmente pienso que tiene que ser mucho más ofensivo Maestro. Veremos si el de Apure lo va a permitir. Sigue allí el apureño moviéndose sabroso allí en el rim. Vean ustedes conectando una mano. El de Anzuategui no se queda atrás. También conectó. Pero ha sido el de Apure el que ha conectado los golpes certeros. Válidos, válidos para esta pelea. Para el resultado final. No utilice los codos. Le está diciendo el árbitro al apureño. Allí sigue en el centro del rim. No tanto tímido Maestro para soltar las manos. Mientras que Apure lo suelta con mucha más comodidad. Estalló este par de golpes en el rostro de él de Anzuategui. Quedan 8 segundos. Se amarra el apureño. Dos segundos. Finalizó esta pelea. Creo que Apure estará en la final. Creo que Camero irá contra Vázquez. Pero esperaremos el resultado final. Vean ustedes allí con algunos tropiezos. Logró meter un par de manos el apureño. El de Anzuategui estuvo obvia. A diferencia de sus dos anteriores peleas. Es muy inefectivo a la hora de sumar puntos. Con sus golpes correctamente acertados. ¿Hasta cuándo estará dando batazos a Raez? No lo sabemos. Bien, así que vamos a esperar el resultado de los cinco jueces. Para saber quién es el ganador definitivo. Aquí en la mesa de transmisión queremos que es Camero. Esa es la situación. Comparto la opinión de Wenceslao Moreno Jr. El chico de Apure. Sacó gran ventaja en los dos primeros asaltos. El niño de Anzuategui quiso respostar al golfe efectivo. Pero me inclinó también por el niño de Apure. Dieron una gran exhibición de técnica, de movimiento, de pegada, de aguante. De aguante. Todavía están eléctricos. Quieren seguir otro round, un par de round más. Se viene la decisión, Wenceslao. Sí, ya la papeleta es entregada a la comisión técnica y tendremos dentro de poco a este señor. Viene para la próxima pelea otro Zuliano. Santiago Granda vendrá en la siguiente pelea. Bueno, ahí tienen a los protagonistas de esta. La segunda en la categoría de los 28 kilogramos. Las próximas van a ser dos peleas en la categoría de 30 kilogramos. Su atención, por favor. Viene el anuncio oficial. Vencedor de este combate con la decisión dividida de los señores Wenceslao. Decisión dividida. 4-1. 4-1. En la esquina azul. Ganó Miguel Maestre. La decisión de la esquina azul ganó Miguel Maestre. 4-1. El ganador en esta pelea. Así que Maestre se estará enfrentando el lunes por la medalla de oro en los 28 kilogramos a Ángel Vázquez. Rojas Martínez del Distrito Capital. Vamos a la siguiente pelea. La primera en la categoría de los 30 kilogramos. Santiago Granda del Distrito Capital. Este es el resultado final. Ahí hay que agradecer a amigos que están viendo esta pelea. El Enrique Castellano, amante del boxeo. Está en su casa cómodamente instalado viendo esta pelea. Así que es un poco la situación. Santiago Granda del Zulia viene de dos interesantes peleas que están en la esquina roja. Mientras que del Distrito Capital, Rojas Martínez. Al finalizar esta pelea, vamos a tener un reconocimiento a las glorias deportivas del boxeo. Danilo Urdaneta y Manuel Vilches. Allí estarán acompañados por otra gloria del deporte venezolano. Aura Prieto. Alexander Delgado como secretario de Deporte. Jesús Ortega como subsecretario y además presidente del comité organizador. Francisco Riera, que es el director técnico del IRDES. También Dani Giraldo, el director de Funides. Estarán presentes en este reconocimiento que se le va a brindar a Danilo Urdaneta y Manuel Vilches. Tuve la oportunidad ya en el profesional de acompañar una vez en Colombia, en una transmisión que hiciéramos hace ya unos años, a Manuel Vilches. Fue por cierto en el Centro de Convenciones de Cartagena. Esa pelea, Manuel Vilches contra el chicanero Mendoza. Nunca se me olvidará esa pelea. Fue mi primera pelea dentro del boxeo, transmitiéndola. Estuve allí llevando las incidencias de lo que fue para aquel momento una derrota de Manuel Vilches frente a este boxeador colombiano. Yo recuerdo que ese boxeador colombiano entraba siempre con unas culebras colgando de su cuello. Fue un espectáculo en un lugar muy hermoso, el Centro de Convenciones de Cartagena. Allí fuimos acompañados por alguien que nacido en Colombia, luego hizo carrera como periodista aquí en la ciudad, Carlos Zabaleta. Y entonces estuvimos transmitiendo para Venezuela esa presentación de Manuel Vilches. Y ahí tienen ustedes el acto de rigor protocolar cuando está llegando Fran Riera, el hijo de Nacha. Hoy es el bonche. Ya Nacha se comprometió a que el lunes tenemos torta aquí, Fran. Así que esa es la situación. Daniel Urdaneta, Manuel Vilches. ¿Qué nos puede hablar de estos boxeadores, pero brevemente, antes del primer round? Bueno, ¿cómo te puedo indicar? Daniel Urdaneta, primer campeón mundial juvenil. Primer campeón mundial juvenil del estado de Zulia. Era un atleta... Disculpe, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue? Para que la gente tenga más claro esto. No recuerdo ahorita, no recuerdo ahorita dónde fue. Creo que fue en Estados Unidos, pero no recuerdo exactamente la... Pero un boxeador fuera de serie. Desgraciadamente, su papá era dueño de una pollera, tenía su negocio y nunca aceptó que su hijo fuera boxeador. Tenía que venirlo a buscar de Caracas. Es un vuelo especial, habrá con el padre para podérselo llevar a competir. Fenómeno. Bien, comienza la preacción de este primer round. Martínez contra Granda. Granda es el de rojo. Una pelea que se las trae esta pelea entre Rojan. Rojan Zahid Martínez contra Santiago Granda. Vean ustedes los primeros segundos de esta interesante confrontación. Allí tratando el zurdo Granda de llevar la ofensiva en relación a Nutecito Martínez. Más erguido, más erecto allí sobre el cuadrilátero. Sigue allí el zurdo Granda tratando un poco de ir contra ese fogoso zurdo de Distrito Capital. Son el campanazo indicando el final de este primer round. Dime, Jesús. Ah, ok. Vamos allí a que los second tomen acción en este instante, profesor. Te seguí hablando ahora de Manuel Vilche. Bueno, campeón Panamericano en los Juegos de Caracas 83. Única medalla de oro de Venezuela ganándole a otro gran Pedro Nolasco. Fue un combate que paró al público desde que se inició hasta que terminó. Fueron tres rounds, pero inolvidable. Una de las grandes peleas de unos Juegos Panamericanos fue esa de Manuel Vilche con Pedro Nolasco Dominicano. Yo tuve la ocasión de transmitir una con Pedro Vilche, Manuel Vilche ya en el profesional. Y tuve la ocasión de ir con Carlos Zabaleta, el periodista Carlos Zabaleta, a Cartagena. Y en el centro de convenciones transmitimos para Venezuela. Manuel Vilche encontró un famoso boxeador, el chicanero Mendoza. Claro, claro. Que se va a entrar con algunos reptiles, rastreros en su hombro. Sí, sí, sí. Un espectáculo. Veamos para el segundo round. Parece más, un tanto más agresivo el Zuliano aquí tratando de conseguir punto. Un gran intercambio de golpes aquí entre el capitalino y el Zuliano. Vean ustedes los dos, no se han cansado en estos primeros segundos de lanzar golpes. Allí en la zona media golpeando el Zuliano al capitalino. Vamos a los últimos 30 segundos de este segundo round. Ya se paró un tanto la acción. Sigue llevando la iniciativa. Por momentos el capitalino. Luego es el Zuliano quien trata de contrarrestar, de contragolpear a la humanidad de Martínez, de Zahid Martínez. Pero dejaron todo en los primeros 30 segundos. Ya más calmo este round. Vamos a los últimos 10 segundos de este segundo round. Ya el árbitro les da alguna indicación. Va a continuar. Este tercer round ya es su instancia final. Se amarra allí el capitalino. Y suena el campanazo de este segundo round. Bueno, como te seguí diciendo de Manuel Vilche, un fuerte serie como técnico, un boxeador guapo, bravo. Tuve la oportunidad de debutar con él. Fuimos a un campeonato nacional semi, primer campeonato representando el estado de Zulia. Un occidental C en Valera, estado Trujillo. Y lo veían flaquito, lo pusieron, lo nombraron el silbón. Porque era flaco, nadie daba medio por ese señor. Y cuando subió al ring, bueno, acabó con los cuatro contendores que no cao todo. Porque era un hombre muy valiente y fuerte. Daba flaco, pero daba duro. Y la técnica de Manuel Vilche, insuperable. Peleció por títulos mundiales. Desgraciadamente, pues, no fue un hombre muy aficionado. Después de que se retiró como amateur. Para el profesional no fue la mejor disciplina. Si no hubiese llegado a ser campeón mundial. Exactamente. Bien, vamos al tercer round. Vamos al tercer round. Aquí los niños, las esquinas deben estar encima de ellos a soltar golpes. Tenemos que ganar este compromiso. ¿Ven ustedes? Con la izquierda ataca Zahid. Amarra al otro con la derecha. Y aquí el intercambio. ¿Ven ustedes cómo amarra el capitalino? Le dicen que no lo puede hacer. Vamos a la continuidad de este tercer round. El round que puede ser atacando a los dos boxeadores mucho en la zona media. Cuando aquí hay un tiempo solicitado. Están enviando al capitalino a su esquina. Para amarrar su botín derecho. Que se le zafó la cuerda, el cordón. Y ya de nuevo se integra a esto. El reloj fue parado. Así que va a continuar en este momento el cronómetro andando. Sigue el intercambio de golpes. ¿Ven ustedes cómo atacan mucho la zona baja? Ahora en el rostro ataca el Zuliano. Siguen entrando las manos del Zuliano a la cara de Martínez. Se detiene Martínez. Va a contrarrestar. Sigue entrando los golpes de Martínez. Creo que el Zuliano está cambiando el resultado de esta pelea. Baja, sube la cabeza. Le indica el hábito. Terminó esta pelea. Sin lugar a dudas creo que el Zuliano merece ser el ganador de esta confrontación. Pero esperemos la decisión de los cinco jueces. Santiago Granda. El primero en la categoría de los 30 kilogramos contra Rojan Martínez. Luego vendrán los otros dos de esta misma categoría. De Falcón, Ronald Romero. De Sucre, Santiago. Campos. Vamos a esperar por el resultado que nos va a deparar esta próxima confrontación. Luego de conocer la decisión de esta pelea. Ya viene el acto donde se le rendirá un homenaje y reconocimiento a Daniel Urdanetti y Manuel Vilches. Ya la mesa técnica. Bueno, ya el árbitro de este compromiso está recogiendo las papeletas de anotación de cada uno de los cinco jueces. Para luego ofrecerse a la comisión técnica. Y luego conoceremos el ganador de esta confrontación. Ya más adelante, Jesús Ortega, presidente del comité organizado, nos dice que estaremos ofreciendo el probable horario de comienzo de lo que van a ser las finales de este torneo, Jesús. Sí, lo más seguro es que comencemos otra vez como el día de hoy a las tres de la tarde para aprovechar el tiempo de televisión. Que es importante para que se mantengan informados en el país y en el exterior. Porque además, Jesús, hay que tomarse un tiempo a la hora de la colocación de las medallas para cada uno de los niños. Sí, eso es cierto. Después de cada combate viene la premiación. Cada dos combates lo han hecho en otros campeonatos. Cada dos combates hacen una premiación. Exactamente. Ese es el protocolo del próximo día lunes. Vamos a esperar entonces por qué. Vencedor. Vamos a ver. Vamos a ver. 3-2 decisión. Ganó Distrito Capital, Rojan Martínez. Bueno, Distrito Capital tiene tres peleadores, tres victorias. Distrito Capital. Bueno, hacemos el llamado entonces a la gloria deportiva Daniel Urdaneta. Vamos a ver en el cuadrilátero a Daniel Urdaneta, Manuel Vilches, quienes van a ser homenajeados en el día de hoy. Ya escuchaban de voz del profesor Díaz un breve resumen sobre ello. Aura Prieto, una representante venezolana en Juegos Olímpicos Panamericanos, Centroamericanos, mundiales de su deporte, estará allí en el cuadrilátero. Zuliana. Alexander Delgado, secretario de Deporte. Jesús Ortega, subsecretario de Deportes de la Gobernación del Estado Zulia. Francisco Riera, director técnico del Instituto Regional de Deportes. Y Dani Giraldo, director de Funides, son las personas que estarán encargándose de todo esto. ¿Ya se cargó? Ahí vamos. Bien, están subiendo al ring entonces todas estas autoridades. Vamos a tener al cuerpo médico, al doctor Arturo Moreno, aquí en la mesa de transmisión. Así que sube Daniel Urdaneta. Daniel Urdaneta fue el primer campeón juvenil en boxeo, campeón mundial. Latinoamericano, latinoamericano, campeón mundial, el primer campeón mundial juvenil de Venezuela. Que tuvo esta parte del mundo. Alemania, año 82. En Alemania, 82 se tituló Daniel Urdaneta. Y Manuel Vilce, ya conocemos de boca del profesor Díaz, los títulos obtenidos tanto en el profesional y su actividad en el profesional. Así que en este momento, ya Dani Giraldo estará entregando uno de los reconocimientos. Y Alexander Delgado estará entregando uno. Alexander Delgado, secretario de Deportes, que va a entregar a Daniel Urdaneta su reconocimiento. Una de las glorias del deporte venezolano, del boxeo suriano. El primer campeón juvenil que estuvo este país en boxeo, en un campeonato mundial. Daniel Urdaneta. Ahí lo tienen ustedes con Alexander Delgado en Alemania, 1982. Gran palmarés para él. Y como lo decía el profesor Díaz, a pesar de que su papá no quería que fuera boxeador. Imagínense ustedes si lo hubiera querido. Y el siguiente reconocimiento lo estará entregando Dani Giraldo, director de Funides. Se estará entregando a uno de los buenos boxeadores, tanto en aficionado como en profesional, que ha tenido el boxeo en nuestro país, que es el de Cabimas, el de la Costa Oriental, Manuel Vilce. Vean ustedes este acto. Luego de concluido este acto, vamos a venir con la segunda pelea de la categoría de los 30 kilogramos, que enfrentará a Ronald Romero de Falcón y Santiago Campos del estado Zucco. Manuel Vilce es aquí alzando sus brazos. Es el gran campeón subiano. Y le estarán entregando aquí el reconocimiento que el comité organizador de estos juegos le entrega a Manuel Vilce. Así que bueno, finalizada... Carpintero del año 82, ¿por qué? Lo sabe él. Él solo sabe él. Bien, así es. Ahí tienen los dos boxeadores subianos, ambos que recibieron hoy este reconocimiento. Daniel Urdaneta y Manuel Vilce. Daniel del municipio de San Francisco. Manuel Vilce, de la Costa Oriental del Lago, específicamente de Cabimas. Bien, ahí están reunidos en el centro. Ya prontamente estarán bajando para darle continuidad a este programa en el día de hoy. Repetimos, ya hay un ganador en la categoría de los 30 kilogramos. Rojan Martínez, del Distrito Capital, que acaba de vencer al subiano 3-2. Mientras que el segundo combate de esta misma categoría será el que viene a continuación luego de este reconocimiento. El falconiano Ronald Romero se estará enfrentando al sucrense Santiago Campos. Así que para dar continuidad a estas semifinales acá en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Vamos a indicarles que el lunes usted tiene que venir al Belisario. Son las finales. Vamos a conocer quiénes serán los que de manera individual estarán obteniendo medallas de oro para este campeonato. Si hay un departamento que es importantísimo, un departamento que es fundamental, no solamente en el boxeo, en cualquier actividad deportiva es el departamento médico. El que se encarga de velar por la salud de los atletas, pero que además está en el caso de nuestro invitado ahora, el doctor Arturo Moreno, quien es el subdirector del Instituto Regional de Deportes. Permanentemente hay un programa que a los atletas yulianos se les aplique en función de que cada uno de nuestros atletas tenga la salud necesaria para encarar sus competencias. Pero cuando es un campeonato como este, el día a día, que hay un chequeo médico cada mañana, que además hay un cuerpo médico alrededor de cada una de las jornadas que se celebran, cómo es esa logística que se va a desarrollar siempre. Y evidentemente la medicina deportiva tiene mucho que ver en todo esto. Buenas tardes, Arturo. Bueno, sí, desde hace aproximadamente... Hace varios meses que venimos trabajando en el servicio médico del Instituto Regional de Deportes, en estos momentos dirigidos por la doctora Ana Cepeda, la cual ha sido un baluarte dentro del departamento, buscando la excelencia como todo, buscando la excelencia de la atención de todos nuestros atletas. Se hizo, o ya tenemos, un departamento en el servicio de odontología bastante completo para la atención de los atletas preseleccionados de todas las asociaciones y se hacen chequeos constantemente para el sistema físico de cada uno. Esto es una evaluación multidisciplinaria donde se incluye todos los aspectos, el aspecto de medicina general, el aspecto de odontología, de medicina interna, de cardiología. Y, inclusive, tenemos ya un pediatra para aquellos menores de 17 años que son evaluados por la Organización Mundial de la Salud como pediatras. Bien, va a comenzar, Arturo nos estará acompañando un buen rato aquí en la mesa de transmisión. Estamos esperando por, bueno, y ahora sí viene la parte protocolar donde el árbitro va a ver a cada niño a ver si los guantes están bien sujetos, si el protector de cabeza está bien colocado, si tiene su protector bucal y si además tiene la copa tan necesaria para este tipo de disciplinas. Así que esa es la situación. Hay una parte aquí donde están posando para los fotógrafos los homenajeados en el día de hoy. Sí. Vinces y Urdaneta. Sí, dos glorias deportivas representantes de nuestro país en eventos internacionales como lo son Daniel Urdaneta y Manuel Vinces. Exactamente. Bien, allí están dando las indicaciones finales a los niños Romero de Falcón y Campos del Estado Sucre. El ganador se está enfrentando a Rojan Martínez del Distrito Capital. Distrito Capital ha presentado tres boxeadores y los tres han ganado. Bien, comienza la pelea en la esquina roja Ronald Romero del Estado Falcón. Santiago Campos de Sucre en la esquina azul. Tanto tímido ambos boxeadores en estos primeros segundos, a diferencia de otras peleas donde arrancan a lanzar golpes a granel. Aquí no, aquí parecieran tener un respeto el uno por el otro. Un intercambio muy cómodo. No ha habido todavía un primer contacto válido en lo que va de esta confrontación. Ambos son muy técnicos, exactamente como lo apunta Arturo. Y vean ustedes el movimiento cuando restan ahora 20 segundos para finalizar este primer round. El muchachito Sucre, de Sucre, Campos, ahora tiende a ser un poco más agresivo. Parecieran estar dejando las energías para la segunda parte de cada round, por lo menos lo que han mostrado en esta primera parte. Y entonces finaliza este primer round. Vamos a ver cómo le van a estos niños. Sí, un round que se aprecia a Wenceslao muy parejo, con una ligera inclinación hacia el de Distrito Federal. Y hay que distrito capital. Y hay que recalcar que todos los boxeadores de distrito tienen una preparación, una muy buena preparación. Se han distinguido durante el campeonato por su buena preparación de estos niños. Hay tres estados que han tenido una gran preparación, siempre aquí Arturo. Hay distinguidos que... Le damos la bienvenida a Ernesto Vera, aquí a la mesa de transmisión. Nos comentabas algo con relación a toda la estructura que tiene el Departamento de Medicina del Instituto Regional de Deportes. Que tú encabezas acertadamente. Y algunas otras cosas que tienen que ver ya con el día a día de lo que es la preparación y el cuido en la salud de todos los atletas zulianos. Vamos a seguir conversando luego de este round. Campos de azul, azul, Romero de rojo. Aquí uno supone que tendrían que ser un tanto más agresivos a la hora de soltar las manos los dos peleadores. Ven ustedes cómo hay intercambio de golpes contra las cuerdas. Romero se sale de ella y ahora es el que lleva la iniciativa en la ofensiva. Pero no se queda atrás el de su creencia de Campos. Ven ustedes, se amarran allí, amarran al boxeador de hospital. Como tal, siguen allí el intercambio de golpes en este instante. Hola, Gessa. Gessa que está dispuesta a enfrentarse a una dama en el cuadrilátero en cualquier momento. Cuando hay un tiempo aquí, van a atender allí al protector de cabeza. Este muchachito Campos va a continuar la pelea. Manuel Viches. No, estuvo cerca, sí. Ven. Allí ven ustedes la agresividad de ambos peleadores. Vemos un poco más agresivo al muchachito de Falcón, Ronald Romero. Me inclino por la esquina roja en este segundo round. Sí, indudablemente se vio con la proporción de golpes acertado y en la zona de marcaje fue mayor por el de Falcón. En un torneo como este, es un torneo como este, que tiene un día a día, donde el primer día luego de la llegada de las delegaciones, se le hizo un examen físico a todos y cada uno de los niños, y que todos los días también temprano en la mañana hay un examen médico, físico. ¿Cómo es ese día a día para que la gente un poco se entere con relación a los campeonatos como estos? Sí, hay un chequeo general, médico, odontológico, de cada atleta a su llegada, y posteriormente los boxeadores que están en la cartelera del día son evaluados en la mañana, sabiendo si ha habido, cómo está su estado físico. Su estado físico es una competencia corta, exigente, y por eso hay que tener una evaluación completa de todos ellos. Sí, hay niños que van a realizar cuatro peleas, y eso para ellos se sale de lo común para estos boxeadores. Bien, tercer round. Sigue allí tratando el muchachito Campos de ser más agresivo, de seguir sumando puntos, pero Romero está allí bien plantado, el de Falcón. Se amarra, Campos. Siguen allí un amago muy tímidamente, suelta sus manos. Es el de la esquina azul, el sucrense, pero el falconiano está allí soltando sus manos. Cuando hay una paralización nuevamente, el árbitro principal hace una indicación a el muchachito Campos de lo que no debe hacer en este instante. Continúa la pelea. Vamos a los últimos 10 segundos de este tercer round. Falló el falconiano. Métela a sus manos el sucrense. Mete otra mano el sucrense. Sigue el sucrense con su derecha. Finaliza el round. Finaliza el round, pero con todo ese repunte al final, sigo creyendo que el falconiano es el ganador. Sí, una pelea muy pareja, muy pareja. Creo que se inclina al lado de Falcón, pero es decisión de los jueces en este caso. Y es grato, es grato ver como Estados, como Falcón, ha traído muy buena selección a este torneo. Hay Estados, como tú nos nombrabas, el Distrito Capital, Anzuategui, Falcón, han traído buena selección. Pero ellos tienen en particular algún detalle que es importante, que ojalá se pudiera extender a todo el país. Ellos tienen programaciones semanales con los niños. Y hay un proyecto, creo que del Ministerio del Deporte, o una institución muy cercana a ellos, algo que llaman boxeo en la calle. Entonces tienen además un ring movible de fácil manejo para trasladarlos de un sector a otro de la ciudad. Y que estos niños se mantengan en actividad. Y en la medida en que tengan más actividad, con una buena preparación física y todo lo que estos niños deben tener, por supuesto que van a tener mejores opciones que otros. Indudablemente que además de que van a tener una mejor preparación, hay una mayor captación de talentos en esos barrios donde tú a veces no sabes que pueda existir o que pueda salir un niño que puede ser una gloria del deporte. Son niños que están tal vez falto de conocimiento, que no hay una zona donde existe un buen promotor o un buen entrenador deportivo y que son descubiertos en este plan de boxeo de calle. Y además otra cosa que me parece interesante es que llevar el boxeo a las barriadas, a las parroquias, también de una u otra forma va a ser un atractivo para los fanáticos, para que más personas se acerquen al boxeo. Y eso es importante también, ir ganando además fanáticos, ¿no? Para el boxeo y para cualquier deporte. Es correcto. Indudablemente que el semillero está allí, el semillero está en los colegios, el semillero está en las calles, y ahí es donde se debe profundizar la decisión. Esa es la decisión. Vida. 4-1. Esquina azul. Esquina azul ganó Sucre, Santiago Campos. 4-1. Ganó Santiago Campos del estado Sucre. Hoy la esquina azul ha andado cómodo. Solo un boxeador de la esquina roja ha ganado en la tarde de hoy. Sí. Conciencia. Hay peleas parejas, como el caso de la que se suscitó con el boxeador Zuliano, que pierde 5-1, 5-0. Y no quiere decir que fue holgada. Fue una pelea muy cerrada, pero que los 5 jueces vieron ganador al boxeador. Fíjate tú, por ejemplo, que en el caso de Granda, que perdió con Martínez, fue una decisión 3-2. Y entonces tú dices, pero hay una pelea discutida, difícil decisión, pero 3 se inclinaron por el de Distrito Capital. Pero evidentemente, si hubiera sido al revés, creo que tampoco hubiera pasado nada si se inclinan por el Zuliano. Eso es correcto. Eso es correcto. Esa es la diferencia que dicen. Perdió holgadamente porque es una decisión 5-0. No significa. Una decisión 5-0. Dice que los 5 jueces vieron ganar a ese boxeador. Y por un margen muy pequeño. Bien, finalizan entonces las peleas de 30 kilogramos. Viene ahora la categoría de los 32 kilogramos. La primera pelea tiene a otro falcoliano, Carlos Dorantes, esquina roja contra Diego Gómez, del estado Carabobo. Así que la otra enfrentará a Albi Zandala, del Distrito Capital, contra Jefferson García, del estado Anzuategui. Por cada categoría vamos a ver hoy dos peleas. Los ganadores van por oro. Ya todo el que se sube hoy ya tiene asegurado bronce. Eso es correcto. Así que ese es un poco el panorama. Y el lunes, además, hay que comenzar temprano, pienso yo, porque además va a haber ceremonias de colocación de medallas y eso evidentemente va a necesitar un tiempo importante. Así que, de todas formas, lléguese temprano porque la actividad del próximo lunes va a estar muy, pero que muy buena. Así que eso es lo que nosotros queremos. Indudablemente de que estamos tratando de ver la planificación que se va a dar para que sea la mejor posible en el espectáculo boxístico, en el espectáculo boxístico, tanto para los niños como para el público en general. Otra cosa interesante que me gustó es que creo que tú y la doctora Cepeda creo que han subido solo una vez. Sí. Eso nos indica que afortunadamente no ha habido mayor trabajo con los niños, ¿no? Eso es correcto. Hay un parámetro en el campeonato de boxeo y una regla del boxeo que se acude al llamado del árbitro cuando hay una lesión importante que el árbitro considera que debe ser evaluado. Pero en este torneo solamente en dos oportunidades se ha presentado la situación de que tengamos que subir, evaluar un boxeo y no se ha parado la pelea desde ese punto de vista. Es correcto. Y coincidencialmente ambos fueron creo que en la esquina roja. En la esquina roja. Exactamente. Todavía me queda en memoria a mis 89 años. Está bien, está bien. Te felicito por ese lado por eso. Así que bueno, ahí tienen un poco, ustedes han escuchado lo que nos ha indicado el doctor Arturo Moreno con relación primero al trabajo que se realiza en el estado Zulia, al cuido que el Instituto Regional de Deportes a nivel de medicina deportiva presta a todos y cada uno de los atletas en cualquiera de las disciplinas que ellos efectúen. Y por otro lado, un trabajo diario de día a día en este tipo de torneos como este Campeonato Nacional. Lo agradable de todo esto, Arturo Moreno, que además es su director del IRDE, es que el Zulia se ha convertido en los últimos tiempos, en los últimos meses, en capital del deporte en Venezuela por la gran cantidad de actividades que hasta ahora han habido y las que vienen. Sí, afortunadamente estamos de la mano siguiendo las instrucciones del gobernador del estado en todo el apoyo a las actividades deportivas desarrolladas hasta ahora. Bien, vamos a ver y luego continuamos con este tema con Arturo Moreno. Diego Gómez está en la esquina azul, es ese que ven a la derecha de su pantalla del estado Carabobo. Carlos Dorante con una altura y un alcance en sus brazos mayor que era del muchachito Gómez. Vean ustedes la facilidad con que trata Dorante de mantener a raya Gómez, pero Gómez es un toro. Gómez va adelante siempre. De esos gobernadores que hemos visto en este torneo, Arturo, que van adelante, no importa el tamaño que tenga el rival ni el alcance que tengan en sus brazos el rival, son unos toritos siempre hacia adelante. Lleva la iniciativa en la pelea. Sí, en esta categoría, en estas categorías que son en desarrollo, esa es una de las finalidades, ir siempre hacia adelante buscando el mayor marcaje de puño, el mayor puntaje y eso, por eso es que se ha visto que siempre salen arrolladores en estas disciplinas. Así es, al final pudimos observar un poco lo que es el planteamiento o debería ser el planteamiento toda la pelea del muchachito Dorante que es lanzar a su izquierda, mantener, tratar de alejar al boxeador, al retador y luego soltar la derecha. Le entraron dos buenas manos ya al final del round cuando estaba feneciendo, falleciendo este round número uno. Así que vean ustedes pasajes de lo interesante de esta pelea pero andaba este muchachito Gómez soltando manos de que arrancó este primer round y el otro un poco más tranquilo, más asentado, más erecto sobre el cuadrilátero, y tratando de utilizar o sacarle provecho a su mayor estatura y mejor alcance. Vamos a ver qué tiene que hacer, creo que tiene que apretar un poco más en ofensiva el representante de Falcón, Carlos Dorante contra este Torito, Diego Gómez. Así que vamos a lo que va a ser el segundo round de esta pelea acá en el Pedro Elías Belisario Aponte. Véngase el lunes, el lunes esto va a estar muy pero que muy bueno, repleto de excelentes peleas, sigue la tónica de intercambiar golpes, Gómez saliendo hacia adelante, llevando la iniciativa, mientras que Dorantes desde afuera mete las manos y sale, mete la izquierda y la derecha y sale, a tratar de evitar siempre el que sea arrollado, no se puede golpear detrás de la cabeza, ya le hacen advertencia a Dorantes, contra el Toro, hacia adelante, recibe golpes pero hacia adelante Dorantes a mantenerlo a raya, distante, izquierda a derecha, aquí utilizó el upper, la falló, vean ustedes la izquierda a la derecha penetrando la cabeza, sigue entrando a la derecha, ha estado mucho más acertado y ha llevado golpes más positivos el falconiano en este segundo round, vean ustedes que por encima de la guardia del de cara a Bobo están entrando las manos de Dorantes que inteligentemente se agarra pero finaliza el segundo round, así que él esta es la situación en un combate en donde Dorantes creo que pasa a dominar muy pero que muy bien esta pelea, ven ustedes pasaje de esta pelea, como si le resultó la estrategia a Dorantes a lo largo de este round de mantener alejado al Toro y al Torito Gómez como le decimos y pudo conectar de manera mucho más acertada la izquierda y derecha sobre el rostro del carabobeño si, indudablemente que el mismo desespero del niño y el salsa adelante recuerden que como lo pueden observar hay un mayor alcance de la distancia los brazos más largos del boxeador de la esquina roja y lo ha mantenido prácticamente a raya sin embargo eso parece que lo ha llevado en desventaja porque el momento de entrar de querer buscar la pelea ha sido conectado con facilidad bien, vamos al tercer round vamos a ver además como están las condiciones físicas de Gómez que se ha empleado a fondo en los primeros dos rounds vean ustedes la misma la misma tónica se mantiene aquí en este comienzo izquierda, derecha y hacia atrás el Torito hacia adelante el Torito Gómez vean ustedes como persigue el pequeño al grande se encierra en una esquina trata de amarrarse allí lo separa el principal vean ustedes como está allí el boxeador de Falcón Dorantes tratando de perseguir a Gómez aquí recibe Dorantes una izquierda ahora una derecha no se cansa Gómez no se cansa de tratar de acertar los golpes que le den puntos en este en este combate allí se amarra Dorante eso es inteligencia experiencia de parte del falconeano allí también las condiciones físicas prevalecen ya apenas quedan tres segundos dos segundos para que finalice este round culmina esta interesante pelea en la categoría de los 32 kilogramos Dorantes de Falcón contra Gómez de Carabobo aquí entre nos creo que ganó Falcón interesante la pelea muy buena pelea un aspecto técnico y otro más aguerrido lanzando pero ya esperaremos el resultado de los jueces otro tema o en ese lado que cumpliendo también las recomendaciones de nuestro gobernador ha sido el tema de la alimentación eso es correcto la alimentación que en el servicio médico del instituto regional de deporte contamos con los nutricionistas algo básico además que se prepararon todos los menús durante toda la la jornada del campeonato cumpliendo con con cada uno de los requisitos nutricionales de la alimentación y bueno pienso que con la colaboración de los del gobernador y de algunos patrocinantes ha sido un éxito donde se ha cubierto en cada uno de los aspectos tanto médico tanto deportivo alimentario e inclusive cultural cultural turístico y la parte del alojamiento todo eso aquí en Maracaibo lo consiguen menos atletas que vengan todos todo ha sido un lindo un lindo nacional digno de cualquier cualquier atención que debe recibir un atleta recordemos que hay lamentablemente situaciones donde nuestros atletas a veces llevan una competencia en condiciones precarias pero es lo que nosotros buscamos vamos a buscar el vencedor aquí está la decisión 5-0 Carlos Dorante de Falcón 5-0 Carlos Dorante de Falcón 5-0 así que pasa Falcón ya Falcón aseguró plata eso es correcto y ya como se ve ustedes ya tienen el perdedor queda con medalla de bronce la próxima pelea en esta categoría otro del distrito capital Alvis Andara contra de Anzuategui Jefferson García eso es lo que viene por delante mientras que en algunos estados para cualquier tipo de competencia vamos a conseguir algunas situaciones poco consonas con lo que debe ser una competencia deportiva de nivel llámese nacional estadual en fin todo atleta como nos escuchan de otros estados nos escuchan en algunas partes en muchas partes de Venezuela las competencias que se realizan en el estado Zulia tienen garantizado todos estos elementos que tú nos has nombrado aquí no van a estar durmiendo debajo de una tribuna ni nada por el estilo no hay unas excelentes condiciones recuerda que recientemente culminó el latinoamericano de béisbol y para eso ya se venía construyendo sobre la recuperación de la villa deportiva y va a ser utilizado para esa y para otros campeonatos nacionales a desarrollarse en el estado se está garantizando de parte del instituto y de la gobernación que las condiciones de los atletas invitados se lleven la mejor imagen la mejor impresión de nuestro estado y que sean portavoz de cómo se está tratando a un atleta que no es que nosotros lo tratamos porque lo queremos si no es que ese es el deber ser nuestros atletas deben ser tratados en su mejor expresión vamos a finalizar Arturo en agosto ya hay dos competencias nacionales que también se van a desarrollar acá nos referimos al kicking ball y también nos referimos al al voleibol si eso es correcto ya está en conversaciones el nacional de kicking ball y el nacional de voleibol que está yo creo que juvenil 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 que ya se está programando y próximamente se deben reunir con las autoridades deportivas para culminar la conformación de este nacional y bueno viene el maratón de la ciudad de Maracaibo viene el leibol profesional la vuelta al Zulia o sea que el Zulia en general izando la bandera de un poco lo que decía el gobernador en el día de inauguración ese famoso knockout a la desesperanza para que vean que si se pueden realizar este tipo de torneos y que el Zulia está dando el ejemplo de cómo hay que organizar un torneo de esta categoría así es así es de esta categoría y de todas y de todas inclusive podemos en esta oportunidad dicho por los representantes de todos los estados que este torneo ha sido digno de cualquier una imagen de cualquier evento internacional exactamente muchísimas gracias Arturo Moreno médico jefe nuestro médico de cabecera el gran Arturo Moreno el cocayo Moreno bien Andara contra García Andara lo van a reconocer porque está en el Quinerroy y aquí se cae se resbaló le están limpiando los guantes eso es lo que considera el árbitro Díaz el profesor Juan Díaz al zurdo Jefferson García contra el chiquitico Andara Distrito Capital contra Anzuategui dos muy buenas selecciones dos estados que han lucido un mundo aquí en este campeonato nacional ven ustedes contra la esquina el danzuateguense intenta andar a salir se amarra y logra entonces salir de esa pequeña trampa que quería ubicarlo allí Diego Gómez Jefferson García del estado Anzuategui sigue allí lanza la izquierda de la derecha falla fallan de manera consecutiva ambos peleadores en este instante aquí contra las cuerdas Andara del distrito capital creo que la mejor parte en este primer round la lleva Jefferson García del estado Anzuategui está cada quien cada uno de ellos presto a todo esto a recibir la atención debida bien esa es una panorámica de lo que usted puede venir a disfrutar acá ver estos atletas ahí tienen en la esquina roja a Alvis Andara del distrito capital extenuado luego de este primer round mientras que en la otra esquina se encuentra Jefferson García del estado Anzuategui en la esquina azul así que ese es un poco lo que se respira aquí lo que se vive aquí en el Pedro Elías Belisario Aponte se confuera vamos entonces a lo que va a ser el segundo round de esta interesantísima pelea acá en el Belisario Aponte en la ciudad de Maracaibo sonó la campana vamos a ver el capitalino Andara tiene que verse más a fondo aquí el profesor Díaz en este instante está haciendo algunas recomendaciones con relación a las cosas que no deben realizar o hacer en el combate bien sigue el ataque del zurdo García contra el derecho Andara estos muchachitos muchos de ellos en algún momento intercambian su guardia se plantan zurdos luego van como derechos y sigue atacando fuertemente el de Anzuategui sobre el rostro del pequeñito Andara en este instante parece tener mejor condición cuando aquí a ambos peleadores les hacen recomendaciones sigue este interesante segundo round que tiene un dominio pleno para el oriental frente al distrito capital y allí le dio una muy buena mano detiene el combate Díaz y los vuelve a reunir en el centro del cuadrilátero allí todos ataques al aire contra las cuerdas Andara sigue el de Anzuategui allí quien es separado por el técnico el de Abrito Díaz cuando suena el campanazo finalizando este segundo round muy amplia la ventaja que hasta los momentos tiene el Anzuateguense García en este instante frente al muchachito Andara de distrito capital muy superior el oriental en este en este momento vean ustedes incidencia de lo que fue este segundo round vean ustedes como llega de manera clara diáfana allí los golpes en el rostro del capitalino y vean ustedes como allí contra las cuerdas así que saca del ring el muchachito García a Andara así que hasta ahora no debería haber problemas para la decisión en este caso o hasta este momento a mi modo de ver las cosas está favoreciendo al muchachito Jefferson García de Anzuategui que ya está de pie al igual que Andara el ganador de esta pelea tiene ya arriba al Carlos Dorante por la medalla de oro el próximo lunes sigue el Anzuateguiense el zurdo atacando al muchachito Andara dos buenas manos acaba de meter aquí el oriental se defiende el del distrito capital falló la derecha Andara riposta con una izquierda el de Anzuategui ven ustedes como es el movimiento aquí contra las cuerdas Andara no puede parece en algún momento estar indefenso ante la andanada de golpes del oriental le hacen allí alguna indicación al Anzuateguiense continúa la pelea izquierda de el muchacho García el oriental sigue a la izquierda siguen los golpes penetrando sobre el rostro del capitalino y le hace indicación que es con los nudillos no con otra parte del guante siguen allí siguen intercambiando golpes golpes van golpes vienen así que esa es la selección cuando suena la campana sonó el campanazo para lo que va a ser este tercer round y con ello la pelea quien gane aquí entre Andara y García estará enfrentando al falconiano Dorantes por la medalla de oro en la categoría de los 32 kilogramos ya los muchachitos de la próxima pelea se preparan apure contra nada ven ustedes incidencias ven como entraron las manos allí se vio muy claro la manera como la izquierda y la derecha entraron de manera clara sin problema alguno al rostro del muchachito de Distrito Capital este es el boxeador capitalino que hemos visto más precario a la hora del ataque de los cuatro que Distrito Capital ha presentado hasta ahora en estas semifinales del campeonato nacional ya está recogiendo el profesor Juan Díaz las papeletas de anotación para lo que será entonces luego la entrega de los de los distintos de las distintas boletas para saber quien es el ganador todo peleador repetimos de cada una de las peleas esta van entonces a ganar ya tienen medalla ganada de bronce los ganadores tienen ya medalla de plata quien gane hoy asegura plata así que como mínimo plata para el ganador de cada pelea de hoy vamos a la decisión vamos a ver quien ganó atención vencedor de esta pelea 5-0 Jefferson García de el estado Anzuategui claro clara victoria sin atenuantes para la victoria conseguida por Jefferson García de Anzuategui vamos a la primera pelea en la categoría de los 34 kilogramos David Moreno del estado Apure contra Heiberg Rodríguez del estado Lara Apure en la esquina roja Rodríguez en la esquina azul eso es lo que nos guarda nos trae nos va a presentar la continuación de este campeonato nacional en lo que se refiere a las semifinales vamos a invitar a Ernesto Vera sabemos que Ernesto es un aficionado furibundo conocedor a profundidad de todo lo que tiene que ver con el deporte de las narices chatas así que le dicen yo recuerdo que en los años 50 creo que era un cubano escuché un cubano diciendo el deporte de las narices chatas lógicamente por la nariz el deporte de los coliflores que también tiene que ver mucho con siempre la nariz es la protagonista o con las orejas exactamente bien Ernesto bienvenido a esta transmisión a través de gobernación del estado Zulia en vivo en Youtube para no solamente este país sino también hemos recibido reportes de otros países con relación a esto y la categoría infantil en particular de donde han salido peleadores por ejemplo como David Grimán como el Pantoño Orono por mencionar algunos el Cuervo Anaba no salió de allí el Cuervo empezó a boxear a los 16 imagínate tú si hubiera comenzado los 12 por allí el Cuervo Anaba ¿qué te ha parecido de lo que has visto hasta ahora en estas semifinales del día de hoy? Buen Senlao gracias por la oportunidad felicitarlos por supuesto a ustedes y felicitar no solo a la federación sino a la gobernación del estado por el gran esfuerzo que están haciendo un gran esfuerzo que vale la pena y que seguramente va a valer la pena de aquí a unos años más cuando muchos de estos muchachos sean profesionales y felicitar también sobre todo que se está reconociendo a una persona que me parece que de forma injusta es uno de los atletas menos reconocidos incluso de nuestro país como Pedro Gamarro con el gran currículum el gran bagaje que va mucho más allá de aquella medalla de plata en los Juegos de Montreal 76 en aquella pelea que le quitaron contra el alemán Josef Bonfeld reconocer la memoria reconocer la obra reconocer esa gran persona como lo fue Pedro Gamarro a quien tuve la oportunidad de conocerlo y de tener muchísimas anécdotas con él pero no solamente por eso digo ir más allá de lo que fue como atleta lo que fue también como entrenador hoy día se puede decir que Machiques es una gran escuela gracias en parte también al legado de Pedro Gamarro entonces felicitar reconocer a la gobernación a todos los entes que están haciendo posible este campeonato nacional porque le hacía falta a Maracaibo que es una tierra de boxeo también eso es correcto ya los peleadores repetimos en la esquina roja se encuentra David Moreno y en la esquina azul Heiber Rodríguez el primero de Apure el segundo de Lara es lo que se van a enfrentar en este momento están recibiendo por supuesto lo acostumbrado en cuanto a recordarles lo que se debe hacer y lo que no hacen más énfasis en lo que no se debe hacer en una pelea de boxeo te digo una cosa que lo que vi de este chico Jefferson García es importante muy buen boxeador siempre como dicen los mexicanos patalante y con unas muy buenas condiciones y un buen tamaño para lo que es esta categoría bien comenzamos entonces en la categoría de los 34 kilogramos observen ustedes de negro al Heiber Rodríguez del estado Lara y de rojo o blanco David Moreno del estado Apure allí moviéndose hacia adelante no termina ninguno de los dos por tomar la iniciativa a la hora de iniciar la ofensiva tan necesaria ofensiva para sumar siguen allí en el centro del cuadrilátero restan 20 segundos de este primer round aquí ya se atreven a soltar manos la mayoría al aire ahora se pone en guardia zurda el boxeador de la esquina roja Moreno ven ustedes atacando si se quiere un tanto desordenado aquí hay ya golpes ya más certeros hay más continuidad en los golpes finaliza este primer round básicamente la acción como tal de la pelea ocurrió en los últimos 15-10 segundos creo que el round va para el representante de Apure que vimos mucho mejor sobre todo en esos últimos segundos tiene razón en ese lado creo que se estudiaron los dos tiene mucho respeto uno del otro y en este caso como vemos allí la repetición creo que la ofensiva del zurdo estuvo mucho mejor sobre todo con el recto de izquierda que impactó dice la máxima del boxeo al zurdo pelea con el recto y si eres zurdo al revés peleale también con el recto de zurda y buena mano de izquierda y obviamente no muy claro pero si creo que la mejor parte la llevó el muchacho de Apure si de acuerdo contigo de acuerdo contigo Ernesto en esta primera en este primer minuto de acción fue para Apure la siguiente pelea va a presentar a otro de distrito capital sería el quinto boxeador del distrito capital hoy Johan Toro contra Néstor Zavala de Falcón vamos al segundo round vean ustedes que a diferencia del anterior entraron con más agresividad los boxeadores por supuesto el niño del ala va a tratar de un poco reverter regresar en la pelea ellos saben en la esquina que perdieron el primer round sin embargo ahora el zurdo no es zurdo sino ahora volvió a atravesar el zurdo el tocayo moreno representante de Apure en el centro del cuadrilátero ambos boxeadores mete la zurda moreno riposta el larense contra las cuerdas se encuentra el apureño los dos ahora al centro del cuadrilátero 18 segundos para finalizar este segundo round derecha del larense mete la mano el apureño al ataque y lleva la iniciativa el apureño ya resta en menos de 10 segundos de este segundo asalto acá en el belisario Aponte de Maracaibo sonó el campanazo finaliza este segundo round se vio más activo soltó mucho más las manos el larense si mucho más reñido este segundo asalto que el primero ahí vemos los mejores pasajes del mismo salió muy bien el muchacho del ara lo veo un poco más rápido no sé si el tema físico le está pegando al jovencito de apure ya esta es la tercera pelea desde el pasado día miércoles para acá y debe el físico no están acostumbrados a hacer cuatro peleas en seis días afortunadamente mañana hay un descanso eso también me parece es un punto a favor del comité organizador exactamente eso le iba a decir porque nos garantiza en la final tener un mejor espectáculo una mejor performance para los muchachos que estén ya clasificados ojo que aquí en este tercer round se puede estar decidiendo la pelea sobre todo por el tema físico repetimos veo muy desgastado el de apure vamos a ver cómo sale el de Lara porque hasta ahora creo que por puntos el de rojo y blanco se está llevando la pelea apure siempre sale en guardia derecha y en el concurso de la misma cambia a zurda aquí está de mano derecha y vean ustedes cómo el de Lara sale igual con la misma tónica ha metido dos o tres manos pero el de apure también riposta y ahí están lanzando golpes y golpes peleón así es las condiciones físicas van a tener mucho que ver generalmente los primeros 30 segundos están los dos lanzando muchos golpes y luego el cansancio asemella ya en la segunda parte de cada round aquí empiezan a pararse empiezan a caminar a voltearse e inician un rally de tres, cuatro golpes se separan ya se pone zurdo el tocayo moreno de apure mete una mano recibe otra siguen allí faltan ahora 13 segundos para finalizar este round allí en el centro del cuadrilátero vean ustedes cómo se manejan estos boxeadores falla el de apure se amarra el de Lara están en una esquina neutral y finaliza este combate qué pelea Wense qué pelea la mejor pelea de la tarde creo yo sí estamos totalmente de acuerdo me acompaña el profe Jesús Ortega que sí me dice que sí la mejor pelea de la tarde qué peleón este que estamos viendo el que observamos y que ustedes ven en la repetición los dos llenos de valentía el larense muy valiente y fue una pelea que a nuestro modo de ver las cosas hace falta esperar que dicen los jueces que son los que tienen la decisión difícil pronóstico rapuda hasta escribir eso que nadie lo había dicho difícil pronóstico para saber quién es el ganador yo creo que va a ser dividida 4-1 o hasta 3-2 puede ser vamos a ver porque tuvo lo suyo en el segundo round el muchacho de Lara pero creo que la pelea se la lleva el de apure vamos a esperar cuál es la decisión pero de que fue un peleón fue un peleón un peleón inmenso de las mejores peleas que ha habido hay que recordar que es la mejor pelea se premia con un reconocimiento al final de cada de cada jornada vamos a esperar entonces por ya las papeletas están en manos de la mesa técnica la toma el presidente de la federación de la federación venezolana de boxeo que es muy hábil a la hora de sacar números y sumar y decirle al profesor Díaz quién es el ganador de la pelea al comisario Juan Díaz gran hombre de boxeo en Maracayú tiene la decisión por decisión divinida decisión divinida 4-1 ganó Apure David Moreno ganó Apure David Moreno el tocayo gana así que ya asegura medalla de plata Moreno se estará enfrentando al ganador de la pelea entre Toro Capital Zavala Falcón si hubieran dicho Lara igualito yo creo que pudiera ser acertada pero de todas maneras creemos que el de Apure como en efecto sucedió obtuvo la victoria muy bien este muchacito Apureño los dos tienen muy buenas condiciones de verdad que hay que aplaudirlos de pie tanto el de Lara Moreno como Rodríguez el larense por lo que hicieron y creo que también de alguna manera Wens y amigos que nos ven definitivamente el tema físico siempre priva un poquito en esta categoría el muchacho que tenga unos centímetros más siempre va a favorecer y le vemos muy buen físico al muchacho de Aragua te decía que Lara es una escuela de boxeo también muy muy respetada Omar Catarí recordamos nuestro medallista de bronce y bueno inmenso muchísimos casos distrito capital tú nombrabas a David Grimán muy temprano y definitivamente también Oriente que ha dado una cantidad interminable de boxeadores Cumaná la cuna del boxeo definitivamente de ahí salieron grandes de los grandes de la historia del boxeo Estados como Anzuategui lo comentaba con Arturo Moreno hace rato Estados como Anzuategui Distrito Capital Falcón tienen programas de boxeo semanales para esta categoría y eso evidentemente que hay niños que vienen con 60 y 70 peleas estamos hablando de niños de 11 y 12 años al llegar allí y tú ves sus desplazamientos en el cuadrilátero la manera como mueven las piernas el torso tú ves que allí hay a pesar de su corta edad rim y bastante yo de verdad mi respeto con estos estados que promueven el boxeo para los niños y como periodista te cuento una anécdota rapidita para hacértela rápida después de viejo a mí se me dio por practicar boxeo sí y qué le pareció esa experiencia de hecho lo hice con Leonardo Ortiz nada más y nada menos fue mi entrenador no le vaya a preguntar cómo me fue pero le puede preguntar para que le dé fe de eso yo era uno de esos periodistas que decía no, ese boxeador es un paquete hasta que no me monté en el ring me dieron el primer golpe que vi lucecitas pajaritos yo dije mi respeto para todos los que se montan allá arriba todos absolutamente todos más nunca vuelvo a decir que un boxeador es un paquete más nunca vuelvo a decir que un boxeador es malo porque hay que estar allá arriba y agarrar una mano como te dan las comiquitas eso no es mentira te dan una mano y ves estrellitas pajaritos ves a todo el mundo por ahí ves hasta los muertos y hay que tener mucho respeto por esos niños que a esa edad tienen esa cantidad de combates y que dan este tipo de espectáculos yo Joan Toro esos muchachitos que son pequeñitos pero que son él le hace honor a su apellido es un verdadero toro allí en el ring Juan Toro esquina roja distrito capital Néstor Zavala Falcón esquina azul va a ser una interesante pelea porque ambas selecciones tienen unos buenos equipos aquí en Maracaibo bien vamos a esperar entonces por el accionar ya definitivo de estos dos boxeadores el azul es falconiano el rojo zurdo el gran toro ayer dio una exhibición estupenda esta es la tercera pelea para ambos y uno de ellos creo que es toro hace ese conocido ruido cada vez que lanza es algo característico en el boxeo no todos lo hacen pero hay un porcentaje importante de boxeadores que si le gusta el azul el zurdo toro allí contra el más espigado y alto el muchachito Zavala de Falcón sigue tratando Zavala de mantener distancia allí le mete un par de manos la segunda no llegó a nada mete en la mano aquí de manera certera el muchachito toro un poco compensar la falta de de distancia porque es evidente que la distancia y la estatura la tiene el falconiano este toro además lanza la zurda a la izquierda o la zurda de manera espectacular por encima incluso de la guardia del contrario este toro hay que verlo ahora en el segundo y tercer round atleta estupendo gana las peleas y hace una voltereta allí increíble vean ustedes pasajes de lo que fue este round número uno esa mano en la que tú hablabas en ese lado por encima de la guardia una especie de sluger es correcto en lo que respecta a los términos del boxeo si me apuro un poquito creo que el round fue para él por los golpes sólidos fueron pocos pero fueron los mejores los representantes de distrito capital en ocasiones uno ve a un boxeador en estas categorías lanzando 100 golpes pero muchos de ellos son simplemente golpes irregulares que das con lo que vendría a ser la palma en el guante o que lo das en un lugar que no está permitido no es válido mientras que el que lanza menos si tiene un porcentaje altísimo de haber concretado golpes válidos y creo que y apoyo tu opinión con relación al zurdo toro y el primer round bien vamos al segundo Falcón contra distrito capital dos de las mejores selecciones presentes aquí en Maracaibo Falcón tratando de mantener a distancia este toro pero el toro no se deja aquí esquiva una buena zurda el capitalino no da tregua toro frente al falconiano siguen allí vean ustedes como lanza rápido sus manos y además es un excelente pasador de golpes esquiva muy bien los golpes del contrario toro tiene buena técnica este de toro el otro el falconiano también viene en los últimos 10 segundos allí contra las cuerdas toro o ha lanzado menos golpes el falconiano en este segundo round en un round que me sigo inclinando por la esquina roja si muy duro el combate hasta ahora para el muchacho de falcón si estoy contigo en el tema de que el distrital debe estar dominando la pelea por puntos pero ojo que el de falcón tuvo un mejor segundo round que el de primero ha ido de menos a más un poquito y hay que esperar que puede proponer Zavala para el tercero porque también pinta para una decisión difícil dependiendo lo que sucede en este tercer round Wenceslao y amigos que nos siguen obviamente recuerden también que los rounds son muy cortos la estrategia de los boxeadores siempre tiene que ir también de menos a más porque se dice que es como termina ahí no es la primera impresión sino es como termina el boxeador cada uno de los rounds como termina la pelea si termina más entero obviamente eso va a causar una impresión mucho más importante en los jueces vamos a ver seguramente o supongo un falconiano más agresivo en este round número 3 creo que lo necesita además vean ustedes como suelta un Beto Perdomo allí ante la humanidad del falconiano el zurdo toro siguen allí en el centro del ring sigue fallando toro con ese largo largo brazo izquierdo y ustedes tratan de acercarse lo dejan en el camino falcón el muchachito Zavala contra las cuerdas toro inicia la posibilidad de un ataque el falconiano con el 1-2 sigue tratando de mantenerlo a distancia pero toro se las arregla para acercarse y tratar de conectar sobre todo con su mano izquierda mete dos buenas manos allí una tercera mano el falconiano vuelve a conectar el rostro el de falcón al muchachito toro pareció entonces dejar toda la energía para la segunda parte del combate ya en la parte final despertó la ofensiva del representante del estado falcón Zavala esta si está difícil ahora con esto si se puso complicada la decisión difícil la decisión aquí si puede ser para cualquiera de los dos y como terminó la pelea el de falcón ojo yo creo que yo creo que el de falcón puede estar ganando 3-2 o 3-2 puede estar ganando cualquiera de los dos pero con ese tú sabes tú sabes que si gana si gana cualquiera de los dos 5-0 no significa que ganó sino la el hecho de que coincidieron los cinco en que la pelea fue apretada pero los cinco decidieron en su momento que ganó uno de los dos boxeadores como también el 3-2 y el 4-1 indica que la pelea fue cerrada fue peleada disputada pero que tres jueces lo vieron de una manera y dos lo vieron de otra es correcto es parte de los de cómo se puntúa en este momento histórico el boxeo amateur antes era con el famoso conteo de los puntos blancos de los golpes con la zona blanca del guante que nos enredaba todo el mundo históricamente por años afortunadamente y eso dejó de ser eso es correcto aquí ya esa parte blanca en los guantes no existe sin embargo se le hace énfasis que hay que pegar con la zona donde están los nudillos que esos son los golpes que se van a sumar se van a contar que van a validar la efectividad del golpe y se sigue llevando si 10-9 el resultado de una de un round o 10-8 si se le quita un punto o hay un knockdown o un conteo mejor dicho para alguno de los dos vamos a ver vamos a esperar entonces por quien va a ganar la esquina roja o la esquina azul si va a ganar Distrito Capital o Falcón se sigue tardando no está fácil la decisión fíjate que se está tardando el profesor Díaz para hacer el anuncio es que está muy reñida la pelea está para cualquiera de los dos yo creo que Toro tiene mucho mejor condición técnica pero lo que hizo físicamente en el round 2 y round 3 el de Falcón le da un gran chance de llevarse el combate eso es correcto esta es la pelea desde que estamos aquí el miércoles quien más se ha tardado en ofrecerse el resultado ya viene su atención por favor a ver vencedor de este combate por decisión dividida 3-2 en la esquina azul ganó Zavala de el estado bueno Wense llego de los dos creo que creo que me puedo despedir por lo grande muy bien muy bien le voy a decir a Juan Díez que si hace falta alguna vez que sea tengo un nombre Ernesto Vera gracias a ti gracias a ti por haber aceptado la invitación lo disfruté muchísimo estamos a la orden siempre cuando de boxeo se trata porque es un deporte extraordinario me dice el presidente del comité organizador que te espera aquí el lunes para que nos acompañen en alguna de las peleas el lunes venimos el lunes venimos seguro pero no una pelea que se llama no varias no se preocupe el lunes venimos así de lujo gracias Ernesto por tu participación siempre efectiva siempre inteligente y además un compañero de los buenos que tenemos acá en el estado de Zulia Ernesto Vera es decente la propuesta así que bien vamos a prepararnos ahora para la siguiente pelea ya saben que la medalla de oro en la categoría de los 34 kilogramos David Moreno contra Néstor Zavala estos van a ser los que se van a enfrentar el próximo lunes por la medalla de oro ya los dos aseguraron plata vamos a ver quién más se va a llevar la de oro entramos ahora a la categoría de los 36 kilogramos José González de Carabobo y un zuliano Gustavo Zulia que nos puede indicar que nos puede indicar profesor Jesús Cuervo Nava sobre Gustavo Lugo buenas tardes tengan todos los que estamos en sintonía de este campeonato nacional infantil las referencias que tengo y lo que he visto de Gustavo son muy buenas muy buenas referencias el muchacho es fuerte es inteligente es agresivo y no sabemos con qué se puede encontrar pero de verdad que tiene muchas cualidades para poder lograr la medalla de plata por lo menos ahora José González está en la esquina roja del estado Carabobo Carabobo por supuesto con su tradicional uniforme vino tinto y en la esquina azul se encuentra Gustavo Lugo ese que ven en pantalla le están colocando ahí el protector en la cabeza a este niño Gustavo Lugo así que vamos a esperar el ganador de esta pelea se está enfrentando al ganador de la siguiente pelea que tiene al falconiano estrella contra el arense Pérez así que ya esa vendrá después nos quedan solo cuatro combates pasó rápido la tarde hoy eso nos da referencia de con qué nos vamos a encontrar el próximo lunes en la final así es por cierto el profesor Jesús Cuervo Nava tiene un primo en México muy conocido y que Jesús Ortega su tocayo le gusta mucho gusta mucho de él que es José Cuervo mucha gente reportando la sintonía profesor de los distintos estados que están presentes acá pero también hay otros que no como recibí un mensaje de la gente de Bolívar que lamentablemente último hora no pudieron venir pero y que hubieran dado un bonito espectáculo que están también siguiendo este campeonato sí claro y ese es otro logro de lo que es la organización de este campeonato nacional el que ya la gente fuera de Venezuela esté viendo este programa este campeonato infantil es un logro que tiene el boxeo venezolano bien vamos al primer round Lugo en la esquina azul José González el de Carabobo en la esquina roja están ustedes los dos desde afuera los dos lanzando golpes y para atrás de los pocos que han lanzado se ve mucho más activo el Zuliano el otro más asentado el Carabobeño está en el centro lanzando manos desde la distancia aquí ya propone intercambio de golpes el Zuliano vean ustedes allí que Lugo está tratando de llevarse este primer round ambos con muy buenos juegos de piernas tanto el Carabobeño como el Zuliano aquí una buena izquierda por parte del Carabobeño falla el derecho la derecha el Zuliano Lugo repita aquí con la izquierda la conectó bien Gustavo Lugo en el rostro cayó esa mano izquierda están 10 segundos para finalizar este primer round buena derecha del Carabobeño agrega a la izquierda Lugo acepta el reto y concluye este primer round un round interesante donde ambos boxeadores profesor Cuervo Nava se fueron un pedacito para cada uno hubo un buen momento que vivió el Carabobeño creo que un poco más que el Zuliano pero bueno este es apenas el primer round bueno el boxeador Zuliano es agresivo el boxeador Zuliano tiene pero el boxeador de Carabobo tiene mucha técnica es un buen ha sido un buen boxeador no va a ser un rival muy fácil aquí vimos una muestra y en la medida en que vaya avanzando el combate seguramente los técnicos los asistentes los entrenadores van un poco a indicarle a sus respectivos boxeadores que les van a exigir un poco más aquí va a ganar el más inteligente es correcto las esquinas juegan un papel importantísimo en el resultado de una pelea ¿verdad? por supuesto que sí nosotros en la esquina somos los que estamos viendo el combate si se quiere frío en frío ellos son los que tienen que decidir allá en el cuadril bien second fuera vamos a lo que va a ser el segundo round de esta interesante pelea Gustavo Lugo del Zulia el de azul contra el vino tinto el de Carabobo en la esquina roja vean ustedes allí ambos peleadores se amarra Lugo se suelta suelta sus manos sigue amarrando ahora el Carabobo al Zuliano se separan siguen soltando sus manos fallan muchos golpes ambos peleadores allí una tímida derecha respuesta con el one two el Zuliano pero falla una izquierda que entró del Zuliano en el rostro del Carabobo ahora intercambio de golpes se resbaló se resbaló el Carabobo se limpia los guantes a continuar la pelea meta allí sus manos el Carabobo se enreda una pelea muy enredada mucho agarre ahí están allí de nuevo uno agarrando al otro 10 segundos restan para finalizar este round un número 2 falló el upper el Zuliano aquí vuelven a abrazarse y termina este round este round profesor Nava enredado exceso de agarres de ambos peleadores este combate está bastante difícil para los señores jueces aquí es cuando uno no quiere ser juez porque es que la verdad que los estilos no encajan uno porque es demasiado agresivo el otro porque tiene su boxeo y el que tiene el boxeo no se lo deja desarrollar y el que tiene su boxeo agresivo tampoco puede porque el boxeador técnico no lo deja si esta es una pelea bastante difícil cuando hay exceso estos agarres permanentes sobre todo que se vieron en 4 o 5 oportunidades en este segundo round en 60 segundos resaltan mucho a que se debe a tratar de frenar al otro agarrándolo a evitar alguna otra situación lo que te estoy diciendo es cuestión de estilo o sea no encajan los estilos por eso caen en los agarros perfectamente Jesús Cuervo Nava aquí dictando dictando cáteras vamos al tercer y último round de esta pelea categoría 36 kilogramos Lugo del Zulia González de Carabobo aquí van a dar el todo por todo van a ir al 150% buena mano intercambia a los boxeadores por supuesto la mayoría en este gimnasio está con el Zuliano se queda corto en ese accionar Gustavo Lugo el Zuliano allí mete su izquierda no así la derecha del Carabobo 30 segundos restan para finalizar esta pelea mete la derecha del Carabobo por encima de la guardia del Zuliano allí intercambian derechas ambos boxeadores de un nuevo agarre se separan restan 10 segundos para finalizar esta pelea ataque ambos con mano izquierda dos segundos esto va a finalizar así de esta manera con un agarre finalizó esta pelea de difícil decisión por la por los números que sea 3-2-4-1-5-0 pero la decisión es complicada profesor si señor lo que dije antes esta es una pelea bastante difícil para los que les toca decidir por lo que te hablé los no se dan los estilos no concuerdan entonces el técnico no puede desarrollar su tren de trabajo y el que no es tan técnico pero es agresivo tampoco puede desarrollar su boxeo entonces por eso la tarea va a ser difícil ellos aparentemente se vieron muy bien tratando de frenar al otro tratando de parar no deja de evitar que ellos desarrollaran su boxeo pero fueron pocos los golpes que concretaron válidos así que ahí es donde está la decisión muy pocos muy pocos los golpes válidos vamos a esperar y ahí a lo que te estoy diciendo de lo difícil que va a ser la decisión para los jueces ya los últimos el juez número 4 y 5 entregan las papeletas de anotación a la mesa técnica y este es el horario característico del Sol en las espaldas las 5 y media a esta hora siempre en el Belisario Aponte vamos a tener en esta zona del entarimado Sol y dentro de un ratito ese Sol se va a proyectar en el ring así que las últimas dos peleas o la última debería tener Sol vamos a ver la decisión vencedor de este combate vencedor 3-2 ganó Gustavo Lugo del Estado Zulia Gustavo Lugo del Estado Zulia ganador de esta pelea la verdad es que cada boba entre ayer y hoy ha perdido casi todo su confrontamiento bueno acuérdate que esto es como cada quien tiene su pupilo cada quien tiene ellos tienen un buen equipo pero bueno en esta oportunidad les tocó perder así que va un Zuliano el primer Zuliano que se anota para la final no es el quinto Zuliano que va a la final quinto Zuliano Sánchez de Yaracuy número 5 y tenemos a vamos a ver Gustavo Lugo me parece como el único Zuliano hasta ahora en la final ah el micrófono profesor ok mañana van a competir Moisés García en los 44 kilos va por la medalla de oro Santiago Sánchez en 46 kilos el lunes perdón Santiago Sánchez va en los 46 kilos por medalla de oro a Osvaldo Romero en los 50 kilos va por medalla de oro y Axel Pérez también en los 52 kilos va a la final o sea cinco peleadores vamos va en Estados Unidos incluyendo a Lugo hoy si y eso que usted nombró son de la jornada de ayer si no aquí hay algunos que no compitieron por peso solamente vinieron ellos dos en ese peso ok y van directo ok ahora si ahí vemos a uno de la categoría de los 44 de los 50 y los 52 y 46 esos peleadores van a ver por primera vez acción mañana y por medalla ok ahora si me dieron un susto profesor yo no me metí a los otros es que no los vimos vamos a verlos mañana el lunes perdón el lunes mañana tendrán como nos ha indicado Jesús Ortega presidente del comité organizador mañana ser un día de turismo y recreación para todos los niños y además de descanso ese descanso necesario para muchos de los boxeadores así está bien bien Aldison decisión 3-2 a favor de Gustavo Lugo Zulia esta pelea enfrentará a Aldison Estrella y Diego Pérez de aquí saldrá el rival de Lugo así es Aldison Estrella de Falcón esquina roja Diego Pérez esquina azul del estado Lara así que eso serán nos quedan dos peleas más que pertenecen a la categoría de los 40 kilogramos a los cuarentones si los hemos visto bien vamos entonces con esta pelea Aldison Estrella contra Diego Pérez del estado Lara así que esta es la situación así que corregimos no es uno son cinco peleadores Zulianos que estarán presentes el lunes en la final en la división de los 36 kilogramos 36 kilogramos Estrella Pérez Aldison Estrella Falcón y en esquina azul Diego Pérez de Lara ya todo está listo el principal TACATA Campanazo primer round Campanazo primer round Aldison Estrella de Rojo esquina roja Pérez azul esquina azul ahí se están dando de lo lindo estamos hablando de Falcón y Lara dos de las buenas selecciones que están presentes en este en este torneo buena izquierda aquí del el muchacho Pérez Riposta estrella también con buenos golpes si ha habido peleas buenas esta debe ser una de ellas esta pelea la penúltima de la tarde de hoy sigue Pérez atacando desde afuera de esos típicos boxeadores que pegan y se apartan vean vean ustedes allí como ambos boxeadores están lanzando las manos de Carrancó esta pelea este es el primer round buena derecha por parte de Estrella sigue lanzando golpes Estrella vuelve a meter la derecha por encima de la guardia del larense concluye este primer round buena pelea buen primer round entre Falcón y Lara un RSC cree usted pronóstico de Falcón de Falcón ok y la experiencia del profesor Cuervo le dice del profesor Nava nos dice que eso puede ocurrir así que bueno ya los SECON van a salir del entarimado ya suena el golpe de rigor el sonido que indica que tienen que bajar del cuadrilátero vendrá entonces la decisión o el campanazo mejor dicho de este segundo round Aldison Estrella de Falcón de Rojo Diego Pérez del Ara de Azul allí falló el larense conecta las manos sigue fallando pero se ve mucho más asentado con mejor boxeo con más boxeo más experiencia el falconiano sobre el larense ven ustedes como en el Infai logra desarrollar un buen ataque golpes en la zona media y también en el rostro del falconiano sobre el larense se amarra el larense trata de parar un poco el ataque que tiene planteado el falconiano de afuera lanza sus golpes el larense pero se ve muy bien este falconiano estrella buenas manos en el rostro vega el falconiano sigue el falconiano metiendo sus manos allí sigue lanzando manos vamos al sonido de la campana para finalizar este segundo round así que finaliza el segundo round sigue el dominio del falconiano sobre el larense ven ustedes pasajes de lo que fue este segundo round ven ustedes allí el bien esperamos entonces por lo que va a ser el tercer round de este combate hasta ahora el falconiano ha sacado la mejor parte el falconiano ha sacado la mejor parte acá bien comienza el el tercer round comienza el tercer round aquí sigue el ataque incesante del falconiano estrella frente al de Barquisimeto del estado lado Diego Pérez así lanza sus manos el falconiano vean ustedes como se retira el larense administrándose pareciera estar el falconiano sin embargo pega dos buenas manos aquí el el boxeador de Falcón que está de rojo en este instante veanlo allí desarrollando su boxeo el falconiano mete su izquierda se detiene está extremadamente cansado el larense mientras que el el falconiano simplemente está aguardando por el final de la de la pelea debe ser una victoria cómoda para el representante de Falcón el falconiano estrella será el rival de Gustavo Lugo del Zulia me atrevo a adelantarme al a los números que ofrezcan los jueces sí estamos totalmente de acuerdo sí cómo no a Edgar Muñoz Edgar Muñoz póngalo póngalo aquí vamos a entrevistar luego de este quedan vale entonces bien tenemos con nosotros a Edgar Muñoz quien es el presidente de la Federación Venezolana de Boxeo un poco conocer de tu parte Edgar lo que has visto hasta ahora el desarrollo y además la organización de este campeonato nacional de boxeo bienvenido Edgar bueno muchas gracias por la entrevista de verdad primeramente darle gracias a Dios a la gobernación del estado por hacer posible esta este majestuoso evento en el cual en el cual están 15 representaciones de estado dando lo mejor de ellos para poder llevarse subir al podio llevarse la medida de oro vamos a esperar la decisión 5-0 5-0 Anderson estrella 5-0 por favor continúa Edgar como estamos conversando estamos muy contentos muy agradecidos con el tema organizativo el secretario de deporte Alex Delgado demasiado enamorado del deporte del boxeo este hombre de verdad personas como esta quisiéramos tener en todos los estados como directores de deporte para poder impulsar el deporte en el país hace falta personas así que quieran que sientan el deporte para poder lograr eventos como este a nivel nacional de verdad el nivel competitivo como me estás hablando es demasiado alto ya que teníamos mucho tiempo sin realizar esta categoría este evento nacional en esta categoría y de verdad hemos presenciado un alto nivel ya que estos son niños de 11, 12 años que están en la etapa de iniciación y son niños que pasan de los 40 a 50 combates niños que cada día va subiendo el nivel competitivo del evento porque se van eliminando con sus otros oponentes y va quedando el mejor ya hoy es parte de la semifinal y bueno para los árbitros no han sido fácil las decisiones y por eso a veces ustedes han visto han escuchado ha habido decisiones muy disputadas y bueno y esto es gracias al nivel competitivo que han presentado estos atletas Edgar dentro de la programación que tiene la federación venezolana de boxeo cuáles son en el resto del año las competencias que nos pudieras decir se pueden realizar en el país mira estamos esperando después de esta del 20 al 27 el campeonato nacional categoría junior en el estado falcón donde tenemos ya la confirmación de 18 entidades del boxeo nacional que asistirán en este evento con más de en ese evento estarán las categorías masculino y femenino ya que en el reglamento del boxeo no está en esta categoría infantil la categoría de género femenino en el en el en el junior si en el junior estamos hablando junior Edgar en las edades edades 13-14 13-14 ok 13-14 y repite la fecha por favor 13-14 la fecha del evento del 20 al 27 de este mes próximo mes de agosto del próximo mes ok es importante que sobre todo la continuidad que se le dan a las programaciones de la federación venezolana después en el último trimestre luego va continuamos con la copa morochito rodríguez en el estado sucre ok que la fecha es del es en octubre es del 20 al 27 aproximadamente no tengo de los sobres exactamente no la fecha pero si es un evento bueno que es calendario nacional de nuestra federación y esperamos la asistencia de la máxima representación a nivel nacional y además para concluir el año que viene es un año olímpico el próximo año además yo me imagino la preparación que a través de la federación van a tener nuestros representantes para competencias ya de alto rango bueno si mira al finalizar la copa morochito todavía nos queda el evento juvenil 18-19 años en el estado Nueva Esparta donde se están canalizando una buena logística para que puedan asistir sin mayor problema parecida o igual a la de aquí que bueno han sido por ahora las mejores que hemos conseguido en el país y esperemos que bueno esa representación en el equipo en el evento juvenil también se presente en el estado Nueva Esparta el próximo año es el año olímpico el año olímpico esperemos que bueno ya podamos tener una mejor representación del país para poder obtener los laureles que de verdad necesitamos para el país en la disciplina que para eso estamos trabajando muchísimas gracias Edgar Muñoz que nos ha acompañado presidente de la federación venezolana de boxeo mientras observamos y observan ustedes ya el comienzo de la pelea entre Ovidio Viva del distrito capital contra Joseph González del estado Carabobo ven ustedes Vivas en la esquina roja Joseph González en la esquina azul ahí se cae el representante carabobeño Joseph González fue caída simplemente eso una medio atropellada que es cuando suena el campanazo Vivas le metió mano allí después de haber sonado la campana y después ofreció disculpas ese yo te golpeé ah disculpa disculpo que te golpeé ven ustedes allí pasaje de lo que fue este primer round como el niño de Carabobo comenzó atacando comenzando el round pero posteriormente el muchachito Joseph González el carabobeño se mostró un poco más ofensivo una decisión para este primer round medio complicada pudiera para muchos sumar este primer round al boxeador carabobeño en ustedes que entró una derecha en el rostro del carabobeño de parte de Vivas Ovidio Vivas del distrito capital así que ahí están estos dos boxeadores Vivas a la izquierda ahí están atendiendo a González de Carabobo vamos a ver porque esta categoría de los 40 kilogramos va a ser es de hecho una categoría de mayor fortaleza hay mayor poder en los puños para fortaleza física también cambia por completo así que esos pequeñitos que vimos al principio ya estos son muchachos ya de un desarrollo físico superior sigan ustedes como Pérez de Vivas del distrito capital tímidamente lanza golpes pero el de Carabobo se le ve más seguro a la hora de lanzar sus manos más técnico también el de Carabobo con relación al del distrito capital mete su buen ópera y el de Carabobo ópera de izquierda sigue insistiendo con la izquierda lanza a la derecha el boxeador carabobeño vean ustedes que entraron dos derechas en el rostro del boxeador del distrito capital están nueve segundos de este round número uno mete la derecha el capitalino Vivas vuelve a meter la derecha ripota el carabobeño intercambio fuerte de golpes ya en la recta final de este round número dos solo el campanazo allí ese intercambio mantiene esta pelea enredadísima recuerden que queda una sola pelea tendremos a Josué Mendoza de Apure contra Leandro Gustavo de Anzuateguiá para finalizar esta categoría de los 40 kilogramos ya lo decía el profesor Cuervo hay cuatro categorías que no se presentaron porque solamente hay dos de cada peso y esos dos entrarán directo a disputar la medalla de oro el próximo día lunes eso es correcto Wense quería comentarte que este joven José González hermano de José González quien perdió el combate anterior ante el Zuliano el mismo estilo el mismo estirpe creo que son gemelos son gemelos son morochos la diferencia entre ellos son cuatro kilos son cuatro kilos la diferencia ahí no respetó cuarentena papá y mamá bien vamos a lo que se va a hacer entonces el round número tres de esta pelea recuerden ustedes para los que han sintonizado tarde un minuto dura cada round un minuto tiene que lanzar mucho más las manos vivas contra José González ramalazo a lo Beto Perdomo ramalazo del carabobeño sigue intercambio de golpes siguen muchos golpes pero muchos de ellos no son válidos falla de nuevo el carabobeño conecta pero no suma vivas de distrito capital hay conteo para vivas le conectaron un par de manos que acerca el principal el árbitro en el ring cuentele del conteo de ocho esto favorece enormemente a José González los llama a la pelear sigue atacando el de carabobo sonó el campanazo y ese conteo inevitablemente va a colocar a José González en la final del próximo lunes indudablemente el joven carabobeño pudo meter un par de manos para el árbitro para la pelea de Chile Conteo al peleador Ovidio Viva del distrito capital no creo que hayan sorpresa en el resultado de esta pelea bien vamos a esperar entonces por lo que será la entrega de las boletas de anotación para cada uno de cada uno de los cinco jueces que hay en cada pelea en este campeonato nacional por supuesto hay barras la barra de distrito capital la barra de cada bobo cada quien haciendo su trabajo en las tribunas del Pedro Elías Berisario Aponte acá en Maracaibo el ganador de esta pelea asegura plata y el ganador además se enfrentará al ganador entre Josué Mendoza de Apure y Leandro Hurtado de Anzuategui así que eso es lo que esperamos Ovidio con los brazos en alto allí tienen al árbitro principal entregando las boletas al representante de la comisión técnica para la cuestión de rigor bien vamos a ver el resultado vamos a apreciar aquí bien decisión decisión unánime 5-0 en la esquina azul Joseph González es el ganador 5-0 del estado Carabó una decisión que se ajusta a lo que se vio en el entarimado en el cuadrilátero en el ring acá en el Belisario Aponte vamos a la última pelea el último combate del día de hoy Josué Mendoza de Apure esquina roja Leandro Hurtado de Anzuategui esquina azul por cierto el representante de Anzuategui va acompañado además de una capa para ojalá lo veamos subiendo al cuadrilátero a Leandro Hurtado que anda con una una especie de sobre todo una especie de sobre todo lo estamos viendo aquí en la distancia sobre todo como los boxeadores profesionales Leandro Hurtado que le parece esa es la actitud definitivamente esa es la actitud ya se la quitaron se la quitan antes de subir al cuadrilátero no sé si es que la reglamentación lo impide o no pero el hombre entró tal como como un profesional Luis Bravo Bravo Sportnet tremendo trabajo Luis en las redes síganlo una publicación importante que destaque entre muchas cosas todo lo que se hace aquí en el estado de Zulia y el hombre siempre está al día siempre saca la foto y la noticia y le gana a todo el mundo Burkan lo llaman en largo hípico siempre parte delante no deja para nadie el gran periodista y fotógrafo Luis Bravo que pasó delante de nosotros acá ya subió hoy totalmente de amarillo con vivos rojos en la esquina azul Leandro Hurtado ahí lo ven ustedes en pantalla ese muchachito totalmente de amarillo en el estado de Anzuate y deben estar viendo esta pelea un montón de gente y en la esquina roja Josué Mendoza del estado Apure también hemos recibido reportes muchos de el estado Apure para ver a sus muchachos así que vamos a ver cómo se van a presentar estos boxeadores ahí tienen al Apureño que están colocando en este instante como observan el protector en la cabeza luego vendrá la tradicional ceremonia que ya ustedes saben y que nunca me cansaré de repetir que tiene que ver con que el árbitro va a ver donde si está todo ok guantes protector bucal de cabeza y por supuesto la copa aquí se está jugando una copa para la mejor pelea el día lunes el lunes sí además habrán medallas habrán medallas premiación una cantidad enorme de medallas que se van a repartir el próximo lunes ya lo saben vénganse el lunes va a haber un ambiente sabroso va a haber lo mejor de este campeonato concentrado todo en un programa de boxeo aquí el próximo lunes va a haber una clausura corta sencilla pero muy bonita y emotiva ok para cerrar este campeonato nacional que ya es todo un éxito ya fue un éxito con la asistencia de los 15 estados el nivel de los atletas el nivel del personal técnico bueno de verdad que ha sido un rotundo éxito el campeonato nacional infantil de boxeo 2023 creo que el doctor arturo moreno quería agregar algo doctor no 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 sencillamente de que ya esta es la última pelea de una jornada extraordinaria de cada día se van perfeccionando más lo que es el combate y toda la organización y que bueno esperamos ya la clausura el día lunes donde se va a elegir los campeones de cada categoría y esperamos que sea igual que la inauguración y el resto de los días un lindo espectáculo para el público y el lunes esperamos que se llene el Belisario así es invitamos a toda la comunidad del estado Zulia para que asista a apoyar a estos niños que están dando todo por el crecimiento y el desarrollo del boxeo bien el grandote Alejandro Hurtado de amarillo es muy evidente la diferencia de estatura y de alcance que tiene el anzotiguense sobre el muchacho de Apure sin embargo hacia adelante siempre el apureño no se deja minalar por la constectura de física del contrario sin embargo sigue el oriental colocando bien sus manos no se deja el muchachito Mendoza de Apure vamos a los últimos segundos de este primer round vean ustedes como sigue soltando sus manos allí ambos boxeadores sonó el campanazo indicando el final de este primer round así que ahí está Apure muy importante Apure mucha gente ratificando que quiere visitar Apure vean ustedes algunas de las incidencias ocurridas en este en este primer round destaca sobremanera el alcance en sus brazos del Apureño destaca sobremanera la estatura pero el Apureño no se aminala ante esa esa diferencia ese handicap que tiene a su favor el boxeador de Anzuategui debe haber ganado por puntos por supuesto el primer round hurtado el hombre de amarillo te vestiste de amarillo dice el comienzo de una canción vamos al segundo round se con fuera se con fuera Apure tiene dentro de su cuerpo de entrenadores dos señoras las mujeres presentes acá en este campeonato para niños no hay que levantar la cabeza hay que pelear con los nudillos no con otra parte del guante segundo round está allí el de oriente a pesar de su contextura es un tanto torpe a la hora de lanzar sus sus golpes hay que indicar que gracias a la gobernación del estado Zulia la alcaldía de Maracaibo la alcaldía de San Francisco de alimentos Kiri de Fiorella de Full Data de Ayeka de Coca-Cola ellos han hecho un papel importante fundamental para el desarrollo de este evento que presentamos día a día para todos ustedes acá mañana descansamos todos incluyendo los boxeadores mañana hay una rutina que tiene que ver con la garganta un tratamiento con pamperilín para que todo marche sobre ruedas va a finalizar este segundo round pero le dan un conteo al muchacho de Apure eso evidentemente inclina abiertamente esta pelea para el muchacho Hurtado el anzuateguense eso no la campana eso no la campana así que Leandro Hurtado finalizó con 3-4 golpes que hicieron que obligaron al principal a hacerle un conteo de protección vean ustedes la diferencia como con sus manos tiene potencia tiene fuerza tiene poder en sus manos este muchacho Hurtado allí colectó una buena derecha de arriba hacia abajo esa derecha conectada por Hurtado de anzuategui ahí está el entrenador dándole las últimas indicaciones mientras que también Apure con su entrenador le da las indicaciones propias a Mendoza Mendoza tiene que salir con todo o tratar de arrollar a este difícil contendor Hurtado se confuera vamos al último round de la jornada del día de hoy hemos tenido una serie de peleas interesantísimas todas de principio a fin vamos al último round vean ustedes allí al anzuateguiente que salió con todo a tratar de liquidar esta pelea hoy no ha habido ninguna pelea que se haya decidido por RSC todas han llegado a decisión por la vía de las tarjetas sigue aquí con la estanda nada de golpes la segunda vez que le hacen un conteo de protección al boxeador de Apure ya lo retiran a su esquina y el primer RSC del día de hoy refere y suspende combate victoria para el de anzuategui leandro hurtado el referee suspende combate a la altura del segundo round así que ha finalizado esta jornada del día de hoy solo esperamos por la oficialización de este de este de esta pelea de este combate para decirles y recordarles que van a la final Matías Silva de Lara en la categoría de los 26 contra Yojaiber Kofi de Distrito Capital que se estarán enfrentando en la categoría de los 28 kilogramos Ángel Vázquez del Distrito Capital contra Miguel Maestre en la categoría de los 30 kilogramos Irán Rojan Martínez del Distrito Capital contra Santiago Sucre de Santiago Campos del Estado Sucre mientras que Carlos Dorante de Falcón y Jefferson García de Anzuategui se enfrentarán en la final de los 32 David Moreno de Apure en categoría de 34 tendrá como rival a el falconiano Néstor Zavala Gustavo Lugo del Sur en la categoría de los 36 kilogramos tendrá como rival a Aldison Estrella de Falcón y Joseph González de Carabobo se estará enfrentando a Leandro Hurtado de Anzuategui esta última por RSC refere y suspende combate este fue el programa que se efectuó en el día de hoy así que el próximo lunes mañana descanso regresaremos con la fase final de este torneo el día bonito para ver interesantes peleas en este momento que presentamos a todos ustedes bien vamos entonces a esperar por nuestros compañeros ya para la despedida de este de esta jornada del día de hoy solo esperamos por que Elisaúl Romero nos indique en que momento hay que esperar a José José Amesti para que en instantes nos diga así que en compañía de Jesús Ortega quien es el presidente del comité organizador de este campeonato nacional nosotros nos despedimos la dirección técnica con un equipo magistral de técnicos acá en el Belisario Aponte encabezada por Gilberto Rincón Jesús Ortega nos acompañó en gran parte del día de hoy se despide de ustedes Wenceslao Moreno Jr de mi parte tengan todas y todos muy buenas tardes dedicado al país más hermoso del mundo Venezuela llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos